Y siendo a las 11.30 horas, se da por inicio a la sexta sesión ordinaria con la presencia de 15 señoras y señores concejales a los fines de tratar los despachos de comisiones y el Instituto de Voz y Opinión Ciudadana. ¿Va a pasar? ¿Viviana? ¿Quién le toca la bandera? Ya está izada, me parece que es una formalidad innecesaria, ¿sí? Sí, pero por eso. Concejal Hernández, les explico, como pasamos a la sesión seguida, vamos a bajar la bandera y le vamos a pedir, corresponde por cada sesión, concejal Hernández, haga de pie, le corresponde el turno, por favor, subanse de pie, volvemos a usar la bandera. Otra vez. ¡Viva la bandera! Amén. Amén. Bueno, ceremonial, Gustavo de Ceremonial. Bueno, esta sesión especial ordinaria tiene como diferencia dos cosas, los despachos no pasan a tabla, es justamente sesión especial, hay dos proyectos, uno con despacho de mayoría, otro con despacho de mayoría y minoría. Al mismo tiempo está concedido el espacio de voz y opinión ciudadana para la Asamblea Ciudadana, la cual desconozco si se encuentra en el recinto. Así que, bueno, entonces, gracias por contestar. Lo hacemos entre todos. Vamos a esperar a la... Va, necesito que se emocione un concejal que emocione el adelantamiento. Por favor, silencio. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, para emocionar el adelantamiento de voz y opinión ciudadana en este recinto. Acompaña la moción del adelantamiento, concejal Sosa, concejal Gainza. Se pone en consideración del cuerpo el adelantamiento del espacio de voz y opinión ciudadana, por favor, se me hace votar. Se aprueba por unanimidad de los presentes. ¿Vos tenés el expediente? ¿Vos tenés el expediente? Sí. Bueno. Expediente 663, 2018. Iniciado por la Asamblea Ciudadana Vecinerista de Paraná. Solicita hacer uso de voz y opinión ciudadana para abordar el tema del aumento del boleto de transporte de pasajeros de nuestra ciudad. Al otro lado. Bueno, los tres ciudadanos que están acá, vecinos de Paraná, han pedido el espacio de voz bien ciudadana, es un espacio de participación. Les vuelvo a reiterar más o menos cuáles son, señora Glauser, a los tres bienvenidos. Hoy tenemos una sesión movida. Ahora les recuerdo que el espacio de voz y opinión ciudadana no hay preguntas, es una exposición exclusiva por parte de quienes piden este espacio, que tiene una duración de 10 minutos extensibles a 5 más. Por una cuestión de tiempo y por una cuestión de cómo estamos excedidos, a los tres les pido tengan la gentileza no solamente de presentarse, sino de no extender a más de 10 minutos su disertación. Buenos días a todos. Buenos días. Y todas. Voy a proceder a leer el documento... Voy a proceder a leer el documento que fue elaborado en la Asamblea Ciudadana Vecinalista, que es uno de los documentos que hemos elaborado respecto del tema de transporte, en el cual venimos ya trabajando desde hace un tiempo. Los habitantes de la ciudad de Paraná nos encontramos nuevamente ante el anuncio de un aumento del precio del boleto de transporte urbano. Este anuncio se da en un contexto de reducción de ingresos de la mayoría, producido por aumento de tarifas, de energía, de impuestos y del precio de bienes esenciales, como alimentos, indumentaria y medicamentos. El aumento del boleto, en este contexto, al reducir la posibilidad de trasladarse para trabajar, educarse, practicar deportes, atender la salud, acceder a bienes culturales que la ciudad ofrece, deteriora la calidad de vida de las familias con presupuestos ajustados, especialmente aquellos que no disponen de movilidad propia. Excluye una amplia mayoría de ciudadanos del ejercicio efectivo del derecho a la ciudad, derecho que el municipio es responsable de garantizar a la población que la habita. Hace falta recordar que la calidad del servicio prestado por las empresas contratistas presenta serias falencias en cuanto al cumplimiento de las frecuencias establecidas que traen como consecuencia la reducción de la cantidad de usuarios. Al 2016, solo un 14% de la población se movilizaba en transporte público. Optan por medios particulares. La congestión de tránsito que se genera en el casco céntrico de la ciudad y en las arterias principales de las zonas periféricas, ocasiona múltiples conflictos de movilidad, tornando la ciudad intransitable para la totalidad de sus habitantes. La Asamblea Ciudadana Vecinalista ha hecho del problema del transporte público de pasajeros una de sus principales preocupaciones y ha convocado a la participación de la ciudadanía a fin de reunir las inquietudes y propuestas que de los diferentes sectores han surgido. El resultado de ese proceso, que se inició al presentarse la oportunidad del llamado a licitar una nueva concesión, fue expuesto ante este honorable consejo en uso de voz y opinión ciudadana en julio de 2016 y más tarde en la audiencia pública de diciembre del mismo año a través de muchos de sus participantes. El único de nuestros reclamos atendido, parcialmente en la práctica, fue el del boleto estudiantil secundario gratuito. Decisión que se solventa con las tasas municipales de todos los contribuyentes, ayudando de este modo a la educación de los jóvenes. Pero los reclamos incluían también mejoras en la calidad y cantidad de coches. Atemperar las condiciones de espera en las paradas con refugios apropiados. Incorporar dispositivos que permitan el uso de los vehículos por personas con movilidad reducida. Poner en funcionamiento la aplicación para conocer el tiempo de espera necesario. Reclamábamos controles efectivos en el cumplimiento de las frecuencias. Acortar las distancias a recorrer a pie hasta las paradas, tanto desde los barrios como en la misma área céntrica, esenciales para personas mayores o con dificultades de locomoción. La propuesta, realizada por la única empresa oferente, en la práctica dos empresas asociadas en una, unión que la convierte en entidad monopólica, incluyó la supresión de algunos recorridos, como el ramal a la Toma Vieja y el de Anacleto Medina Sur. El nuevo esquema de líneas deja sin cobertura a distancias mínimas razonables a polos de demanda de servicio como Base Aérea, Escuela Teniente Candelaria, el Parque Industrial, el Balneario Municipal, el Club de Pescadores, el Paraná Robin Club, la sede central del Club Talleres, la sede de AFIP, la Escuela 21 Libertador San Martín en calle Blas Parera y barrios como Moscón y Uno, Aceiteros, 98 viviendas, 144 viviendas en calle Bordón, 46 viviendas Bicoer en calle Tibileti, 80 viviendas en vecinar Loreto, Pasteleros, 199 viviendas empleados de comercio, Capivá, Paraná 3 en calle Tibileti y Nueva Ciudad en calle Darwin. Antes de la vigencia de la nueva concesión ya se habían producido cambios de recorrido en la zona céntrica que implican para el ciudadano un alejamiento de las paradas, decisión que tuvo como único beneficiarios a los automóviles particulares que llegan al centro en aplicación de un criterio individualista a ultranza, a contramano de las tendencias del urbanismo en el mundo que prioriza el uso del transporte público para hacer más eficiente el uso de la energía y reducir los niveles de contaminación. Se puede inferir que quienes toman las decisiones relacionadas a la ciudad no dependen del transporte público habitualmente, ni se ponen en el lugar de los que sí lo necesitan. El municipio, quien es responsable de velar por un servicio que atienda las necesidades de las mayorías, parece estar sujeto exclusivamente a las razones de rentabilidad empresaria, visto que no toma la necesaria tarea de planificar la movilidad urbana en base a criterios sociales, esto es, ofrecer un servicio de transporte de pasajeros que incluya a la mayoría de la población. El actual sufre los ajustes que la rentabilidad empresaria impone según las circunstancias, siendo la frecuencia la principal variable que se reduce. Librado al exclusivo criterio de rentabilidad de corto plazo, se acelera el círculo vicioso de exclusión de usuarios y la consecuente necesidad de prorratear los costos entre menos pasajeros, lleva a aumentar el precio del boleto y expulsar por razones económicas a los que aún no lo habían sido por calidad del servicio. No se encara la tarea de planificar la movilidad de los ciudadanos, ni tampoco de hacer cumplir las condiciones que se fijaran en el contrato de concesión, requisitos que en la práctica brillan por su ausencia, frecuencia, calidad y cantidad de coches, etc. Los interesados directos han sido dejados fuera del órgano de control, que paradójicamente incluye la voz de las empresas prestadoras. En 2016 solicitamos cedir un tiempo de prórroga a la concesión vigente, a fin de que el municipio encarara una tarea de planificación en base a estudios técnicos disponibles, UTN, Logitrans, Petuma, que fueron encomendados y pagados por el municipio con el aporte de todos los contribuyentes y merecían ser tenidos en cuenta para un replanteo del sistema. Planteábamos la necesaria adecuación del precio del boleto a la evolución de los salarios, por tratarse de un servicio esencial para el cumplimiento de derechos humanos básicos y no de un bien suntuario y optativo. Por las razones expuestas es que una vez más hacemos uso de este medio de expresión para solicitar a nuestros representantes en este honorable consejo suspender cualquier aumento de tarifa previo a atender las necesidades de los ciudadanos paranaenses, formulando una política de movilidad urbana integral que nos permita recuperar una calidad ambiental que está en serio riesgo de colapso, así como asegurar el cumplimiento del derecho a la ciudad por parte de las mayorías. Propuestas de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Urgentes mejoras para multiplicar el uso del transporte urbano de pasajeros en Paraná, principal vía para cubrir los eventuales aumentos de costos reclamados por las empresas prestatarias. Frecuencia. Cumplimiento de la frecuencia mínima de 10 minutos. Paradas. Reparación, mantenimiento y colocación de nuevas garitas y postes para todas las líneas. Información completa y clara sobre recorridos y horarios. Impresa en todas las paradas, incluyendo idioma braille. Por medio de sistemas electrónicos en línea, sistema cuando llega y página web. Unidades. Control sobre la higiene y progresivo uso de coches con piso bajo para acceder con movilidad reducida hasta cubrir el 100% del parque automotor afectado, según lo indica la legislación vigente. Tarifa reducida. Actualización acorde de los valores de corte para acceso a los diferentes grupos. Por ejemplo, boleto obrero según ingreso salarial. Sistema SUBE. Garantizar carga ilimitada y múltiples expendios durante las 24 horas en todos los barrios. Servicio nocturno en todas las líneas con frecuencias adecuadas. Preservación de calles. Evitar la sobrecarga de línea. Este es el documento que fue elaborado en la asamblea. Y a continuación, le paso el micrófono a mi compañera Alicia. Silencio, por favor. Por favor. Buenos días a todos. Buenos días a todos los vecinos que estamos en igualdad de condiciones. Todos ustedes que están aquí son trabajadores como yo los fui hasta que me jubilé. Este documento que ya he leído... Silencio, por favor. ¿No se escucha? Sí. Quería decirle que ustedes son todos trabajadores como fui yo hasta que me jubilé. Silencio, por favor. Lo que le quiero decir que esta asamblea que funciona desde el año 1997 ha estado en todos los gobiernos que han estado hasta hoy, luchando por el derecho de todos los vecinos de Paraná. Y tratando en lo posible de que las gestiones nos entiendan qué es lo que queremos decir para vivir mejor. Silencio, por favor. Voy a decir como el doctor Alfonsín que dijo que es de buena educación escuchar al orador. Yo les pido a todos que tengan, por favor, tenemos que continuar la sesión. No griten más porque no les entiendo nada. Por favor, señora Glauser. Simplemente la palabra es hacia los concejales para que consideren todas estas ideas que han sido plasmadas en este documento y que podamos entre todos entendernos para que este servicio de colectivo sea para todos los ciudadanos, incluso incrementarlo más porque es verdad, se achican por ahí. Yo veo gente en moto con dos o tres chicos. Esas personas podrían utilizar el servicio de colectivo si realmente el servicio fuera como corresponde. Silencio, por favor, a los asistentes. Lamento mucho que estén tan mal los vecinos. Lo que quiero decirle es que traemos la palabra de miles de vecinos que van a la asamblea y que nos hacen llegar su propuesta. Este documento fue elaborado a través de la propuesta de todos los barrios de la ciudad de Paranal la cual ha sido enunciado en este documento. Por lo tanto, esperamos que los concejales tengan en cuenta todo este razonamiento y que hasta que no se discuta el servicio como corresponde, no se aumente el boleto de colectivo. Por lo tanto, es la expresión de la asamblea en conjunto con la ciudadanía de Paraná, dado que los salarios que tenemos no nos van a alcanzar para tomar cuatro viajes de colectivo. Por favor, les pido silencio. Silencio, por favor, necesitamos continuar con la sesión. Eso quería decirles y decirles que con los gritos no se llega a ninguna parte. que vamos a entendernos si hablamos. Porque fíjense ustedes los animalitos como se entienden porque no gritan como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedan tres minutos. Por favor. Silencio, por favor. La última intervención. Señores, por favor. Para sintetizar, les pido un minuto más nada más. Lo importante es, y yo apelo en esto a los representantes que son de los que depende esta decisión, los representantes de la ciudadanía. Atiendan a la problemática real del transporte y de la calidad del servicio que se está prestando. Por favor, silencio. Y piensen en una tarifa que sea equitativa y un servicio que sea acorde a las necesidades del usuario. Sé que el municipio en este momento está atravesando una situación de ebullición política y judicial bastante importante. Pero más allá de ello, apelo a su sano criterio de ocuparse de esta cuestión que es una problemática importante y que afecta no sólo al derecho de trasladarse, de circular, de transportarse, sino a todos los derechos vinculados que se ejercen a través del transporte público de pasajeros. Entonces, les ruego que atiendan a un criterio que pueda determinar, un criterio social que pueda determinar una tarifa equitativa con un servicio de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Los voy a saludar desde acá. Les pido, por favor... Despacho de comisiones. Comisión de servicios públicos. Dictamen con modificaciones correspondiente al proyecto de ordenanza Inboche, presentado por la concejal Cora, Cáceres, Bértoli, Ríos y Sosa, declarando en la ciudad de Paraná la emergencia tarifaria en materia de transporte público de pasajeros por el término de 12 meses. Expediente 306-2018. Se pone en consideración del cuerpo en general... Concejal Ríos, perdón, disculpe. Estaba... Tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Andá a los perros donde vivís vos, ríos. Dejame dejarme a barico. Por favor, silencio. Por favor. Por favor. Señora Presidenta, señores concejales. Y vecino de la ciudad de Paraná, realmente me parece importante y señalo, como decía Alicia Glauza, la presencia de vecinos que evidentemente son usuarios del servicio de transporte. Y la verdad que muy pocas veces se ha visto que personas perjudicadas por los aumentos desmesurados vengan a aplaudir al recinto que le están aumentando el transporte del colectivo. Pero bueno, son decisiones y posicionamiento que toma cada uno. Señora Presidenta, reiterando lo que decía hoy, dada la importancia... Dada la importancia que tiene este tema, que vuelvo a decir, afecta a 27.500.000 usuarios del servicio de transporte público de pasajeros. Es que... 27.000.000 de usuarios, dije... 27.000.000 de usuarios, dije... Estamos en un temita, sí, perdón. Señora Presidenta, la verdad que... La verdad, señora Presidenta, quisiera agregar algo en función de lo que decía hoy Alicia Glauza con respecto a la comunicación. La naturaleza ha sido lo suficientemente sabio con los hombres y con las mujeres, nos ha dado dos orejas y una sola boca para que aprendamos a escuchar más de lo que hablamos. Por eso, señora Presidenta, y vuelvo a decirlo, con toda la convicción que tengo, la responsabilidad institucional que tengo, es que así alusiona la necesidad del debate, donde cada uno de nosotros pueda fundamentar fundamentar las decisiones que tomamos. Señora Presidenta, hoy en este recinto, como concejales de la Ciudad de Paraná, tenemos la responsabilidad de tomar una decisión que de acuerdo a la orientación que tomemos, puede... Espere, concejal, tenemos un temita. Yo les pido a todos que colaboren, porque la verdad que se les está poniendo muy temible la situación. Así que, concejal... Por favor, les pido a todos, este es un lugar de todos y nosotros lo hemos recibido bien. Requeraba, señora Presidenta, lo que decía. De la decisión que hoy tomemos en este recinto, va a depender el beneficio de muchos o el de pocos. Va a depender de la medida que tomemos hoy, la continuidad de un servicio que es caro e ineficiente, o de poder sentar las bases para empezar a recomponer este sistema de transporte público que tenemos en la Ciudad de Paraná. Señora Presidenta, ya que muchos han dicho sobre la necesidad de establecer un rigor técnico, un rigor científico y un rigor profesional a la hora de analizar las tarifas. Quiero aclarar que no soy ni economista, ni especialista en costos, pero algo sé del tema del transporte, porque me he preocupado, me he ocupado y he participado, señora Presidenta, como algunos no lo hicieron en las cuatro reuniones que tuvimos de la Comisión de Transporte para debatir, para charlar, para acordar, para compartir criterios de análisis a la hora de tomar una decisión, señora Presidenta. Y quiero resaltar esta instancia, más allá de la resolución que hoy se tome, porque fue ella la que nos permitió hacerlo de datos, de informes, evaluar propuestas, escuchar a la luz de los informes de los especialistas lo que opinaba cada uno de ellos con respecto a la tarifa del transporte. Señora Presidenta, quiero en primer lugar señalar, tal cual lo hiciera los representantes de la Asamblea Ciudadana, cuál es el marco social y político y económico en el cual hoy se plantea este aumento en el transporte público de pasajeros. Y quiero hacerlo a la luz del informe técnico realizado por la Observación de Políticas Públicas de la Universidad de Villaneda, el cual señala que en el 2015 el 6% del salario iba destinado a cubrir los servicios públicos. Desde el 2015 a la fecha esto ha subido al 21%. Tiene que ver, señora Presidenta, con que no es lo único que ha aumentado en este país. Ha aumentado la luz, ha aumentado el gas, ha aumentado el índice inflacionario, han aumentado los despedidos. Y lo único que no ha aumentado, señora Presidenta, es precisamente el salario de los trabajadores. Por eso es que cuando decimos la necesidad de analizar en función de este marco político, económico y social es tan y cuán importante porque tiene que ver con esa equidad distributiva, señora Presidenta, tiene que ver con esa capacidad de poder absorber el aumento de los ciudadanos en nuestra ciudad y más aún los sectores más desprotegidos. Señora Presidenta, también ha sido noticia y le hemos visto todo cuál ha sido el proceso de empobrecimiento de los sectores de nuestro país. pobreza que según... 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 es totalmente llamativo, pero es un dato de la realidad. Vuelvo a reiterar, estamos hablando del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina que nos dice que el 31,4% de los argentinos vive actualmente en una situación de pobreza, lo que representan aproximadamente 13.500.000 habitantes. Esta realidad, señora Presidenta, la vivimos a diario. Y voy a decir, yo creo que lo que nos debe ocupar es cómo de alguna manera contribuimos a resolver las situaciones de los sectores más desposeídos y más marginados del sistema. Creo, señora Presidenta, que a la vez que estamos asistiendo a un proceso económico muy difícil, usted sabe, no se lo tengo que decir yo, como no se lo tengo que decir a los otros concejales, cuál es la situación que el Gobierno Nacional ha definido, una situación crítica, conflictiva, problemática, con una inflación que no se puede detener y con un proceso donde va a ir generando mayor pobreza, desgraciadamente, y más trabajadores que expulsados del sistema. Señora Presidenta, particularmente, y para ir avanzando en el debate, creo que si no debatimos de cara a la prestación del servicio, estaríamos, por lo menos, ocupándonos de un solo tema que es la rentabilidad empresaria y el beneficio empresarial, creo que lo que tenemos que discutir es esto, pero también acompañado de un análisis pormenorizado, exhaustivo, de cuál es la forma que se está llevando a cabo la prestación del servicio en nuestra ciudad. Porque a diario, señora Presidenta, somos receptores, no solo los concejales, sino tal cual lo ha expresado la Defensoría del Pueblo, y tal cual lo han expresado aquí los representantes de la Asamblea Ciudadana, que hay incumplimientos notorios con respecto a las frecuencias, a los recorridos, a la cantidad de coches afectados al sistema. Señora Presidenta, si nosotros, nosotros como Estado municipal, no somos capaces de generar los mecanismos para corregir esta situación, creo que lo que estaríamos haciendo es institucionalizar la política de mirar para otro lado, favoreciendo y primiando el incumplimiento en contra de los intereses de los vecinos. Creo que si atendemos las demandas exclusivas del sector empresarial, estaríamos resolviendo un solo requerimiento, una sola cuestión del problema, no lo fundamental, porque lo fundamental, sin lugar a duda, es la prestación del servicio, cómo se está prestando el servicio. Después, señora Presidenta, en lo que es estrictamente lo que tiene que ver con la planilla de cálculos, de análisis, y ya hemos manifestado diferencias sustanciales con las planillas elevadas por las empresas, que tienen que ver con, fundamentalmente, con la antigüedad de la flota, que tiene que ver con los costos laborales, donde vemos diferencias que realmente no satisfacen lo que nosotros venimos planteando, porque decíamos que el gremio que nuclea a los trabajadores del transporte, que es la UTA, en el año 2017, acordó un 12% en paritarias, este año acordó un 15%, lo cual nos da una sumatoria de un 27%. Ahora, cuando analizamos esta incidencia dentro de lo que es la tarifa, vemos un crecimiento del 44%. Igual tenemos diferencia con lo que es el cálculo del suministro de gasoil, tenemos diferencia con la cantidad de trabajadores incorporados al sistema. No tenemos, señora Presidenta, una base real de datos, porque yo analizaba, y usted lo podrá ver en el informe que acompañó el pedido de aumento del Ejecutivo, y me llamó la atención, por ejemplo, encontrar boletos estudiantiles contabilizados en los meses de enero y febrero. Entonces, la verdad que es, si yo lo analizo desde el punto de vista económico, la incidencia es menor, pero si lo analizo desde el punto de vista de la base técnica de análisis, es grave, señora Presidenta, porque todos sabemos que en estos meses nos usaron los boletos escolares. Por eso, señora Presidenta, hemos asistido inclusive hasta el posicionamiento del representante del bloque Cambiemos, quien marcaba diferencias sustanciales con el artículo aplicar para la determinación del costo en el pliego de bases y condiciones, ya sea el artículo 10 o ya sea el artículo 11, de cual, en virtud de los cálculos realizados, si se aplica uno u otro, se hablaba de una posible diferencia en 80 millones de pesos. Vuelvo a reiterar, aún, señora Presidenta, si nosotros consideramos válido, válido, y vuelvo a decir, el informe realizado por el contador Reynaldo Samero, quien a mí en lo personal me ofrece las mayores garantías desde lo técnico y lo profesional, da diferencias sustanciales con el proyecto del Ejecutivo. Y vuelvo a decir, los especialistas en costo del Ejecutivo y del bloque Cambiemos. Por eso, señora Presidenta, hemos sostenido y hemos manifestado que tenemos profundas diferencias con los criterios de análisis. Y cuando planteamos el tema del congelamiento de tarifa, no lo hacemos desconociendo que ha habido un proceso de aumento de diferentes variables que inciden en el transporte público de pasajeros. Lo hacemos con la convicción de la necesidad de generar una base consensuada de criterios para analizar, una base que garantice la justicia, que garantice un boleto justo, equitativo, razonable y de acuerdo a la capacidad de pago de los paranaenses, no un boleto que garantice solamente la rentabilidad empresarial. Por eso, señora Presidenta, es que hemos decidido y decidimos acompañar lo que es el congelamiento de tarifas, pero lo hacemos desde la convicción, señora Presidenta, que si hoy nosotros procedemos aumentar en la medida que está pidiendo el Ejecutivo Municipal, estaríamos institucionalizando un hecho totalmente injusto y en desmedro de los intereses de la inmensa mayoría de ciudadanos de nuestra ciudad. Por eso, señora Presidenta, y por último, porque creo que lo que estamos esperando es profundizar el debate, estamos en vísperas de la implementación de un sistema nuevo, un sistema que ya fue anunciado el 15 de febrero, fue anunciado el 2 de mayo y ahora ha sido anunciado para el 15 de julio, que no sabemos si se va a llegar adelante, estamos evaluando criterios de análisis que desconocemos porque no podemos determinar cuál va a ser el universo y mucho menos cuál va a ser el IPK, el índice pasajero por kilómetro para determinar la tarifa. Es por eso, señora Presidenta, que hemos presentado esta propuesta que creo que lo que intenta es buscar un grado de racionabilidad, un grado de transparencia, pero fundamentalmente un grado de justicia para los paranaenses que hace mucho tiempo vienen sufriendo un sistema de transporte caro e ineficiente. Y para terminar, señora Presidenta, quiero citar... La verdad que yo entiendo que a algunos no les puede gustar, ahora lo que no tenemos que hacer, señora Presidenta, es dejar de escucharnos, porque vuelvo a decir, la importancia es poder encontrar los consensos, poder representar dignamente a quienes nos han elegido y poder sacar una normativa justa y equitativa. Quería recordar, señora Presidenta, palabras dichas por su santidad el Papa Francisco con respecto al rol de la política, quien nos decía que la sociedad política perdura si se plantea como vocación satisfacer las necesidades comunes, favoreciendo el crecimiento de todos sus miembros, especialmente de los que están en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo. También nos decía que la actividad legislativa siempre está basada en la atención al pueblo y por medio de una legislación justa. Y desde mi profunda convicción e identidad peronista, quiero citar la palabra del General Perón cuando nos decía el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo el bienestar social. Y también el General Perón nos decía la economía nunca es libre o la controla el Estado en beneficio del pueblo o lo controlan las grandes corporaciones en perjuicio de eso. Y es en estas dos reflexiones señora Presidenta que quiero fundamentar mi voto en no acompañamiento al aumento de la tasa de tampón de la ciudad presidenta, no porque me falten razones desde el económico o desde lo estrictamente técnico, sino porque entiendo que es mi deber y obligación representar y defender los intereses de los ciudadanos, sancionando normas justas y equitativas. Pero fundamentalmente señora Presidenta por favor silencio. Fundamentalmente señora Presidenta brindarle al Estado las herramientas jurídicas para hacerlo, no legalizar la injusticia y el favoritismo. Por eso no acompaño ningún proyecto que signifique un aumento de mesurado y si pedimos y exigimos que se congelen las tarifas hasta establecer criterios de análisis consensuados, objetivos, claros y transparentes. Nada más señora Presidenta. Gracias concejal Ríos, tiene la palabra el concejal Cora. Gracias señora Presidenta. En esta oportunidad y tal como lo hiciera el concejal Enrique Ríos, argumentar a favor de nuestro proyecto de emergencia tarifaria. ¿Y por qué? Porque luego de un mes de trabajo intenso y yo agradezco la participación de vecinos y vecinas, de trabajadores aquí, porque a veces cuando son temas tan complejos es difícil encontrar un canal de información más o menos cercano a lo real. Y aquí lo que hay desde el abanico del bloque Cambiemos hasta el bloque del Frente para la Victoria es un péndulo de información respecto de si se debe aumentar o no la tarifa del boleto del colectivo. Por eso lo celebro porque uno puede estar a favor o en contra y eso claramente es una potestad y también es un derecho de la democracia. Pero para poder estar a favor o en contra de algo hay que tener por lo menos la mejor información. Por eso me parece importante que todos los que estamos aquí demos nuestros argumentos y que luego sí con lo que cada uno cree que le conviene más. Si uno cree que le conviene que haya un aumento del 70% esto es de que el boleto se vaya a 13,50 y desea acompañarlo bienvenido sea porque esa es la democracia. Sin embargo hay otros paranaenses que creemos que el boleto no tiene que estar 13,50 tiene que y voy a dar los argumentos de por qué congelarse pero también hay otros concejales que plantean bueno ni esto ni lo otro hay una tercera opción que es la posibilidad del 10,40 que deviene de un cuadro tarifario de una fórmula trabajada con el especialista en costo del Frente para la Victoria. Voy a tratar en la medida lo posible de ser lo más concreta y clara para que al menos al menos ganemos en democracia que todas y todos los que nos vayamos de aquí sepamos a qué vinimos cuando nos pregunten en nuestra casa en el centro de salud en el barrio che, qué pasó en el Consejo Deliberante bueno, mirá los del Frente para la Victoria querían una emergencia los de Cambiemos quieren que el boleto es 13,50 y hay otros concejales que plantean otra postura y eso no está ni mal ni bien simplemente que sepamos a qué vinimos aquí irnos con información valedera en este sentido los del Frente para la Victoria y cuando digo los me refiero a nuestro bloque hemos presentado un proyecto de emergencia que se ha trabajado en comisión de servicio público durante un mes con representantes del ejecutivo con mayoría de los concejales con también participación y si tal vez esto a veces se pone un poco engorroso desde lo técnico que son los especialistas en costo los especialistas en costo que hubo presente fueron los del bloque de Cambiemos el representante por el Ejecutivo el representante por el Frente para la Victoria y el representante por el bloque Paraná de Pie en este sentido nuestro argumento de la emergencia remite a tres errores que nosotros vemos patente en el pliego en enero del 2017 señora Presidenta se votó el pliego que nosotros entendemos es el que nos tiene hoy en esta situación de traba o en esta situación compleja a la hora de que cada uno de estos temas empiezan a avanzar ¿por qué? punto número uno recorridos el pliego nuevo no está suspendido porque los concejales del Frente para la Victoria somos golpistas o ponemos palos en la rueda el pliego está suspendido porque el día 18 de febrero cuando tenía que iniciar la comunidad de Paraná los vecinos y vecinos de Paraná le explicaron al señor intendente y el señor intendente así bien lo entendió de que no podía avanzarse con un pliego que no contemplaba todos los recorridos y lo pongo en evidencia esto porque digo no es responsabilidad de quienes estamos sentados aquí que el pliego nuevo no haya iniciado sino que a través de comisiones vecinales y la comunidad organizada de Paraná dijo necesitamos que se escuchan nuestros reclamos con el concejal Río participamos en las reuniones de situ hemos llevado notas del barrio 20 de junio del barrio Capivá Toma Nueva Arenales y muchos otros que aquí se nombraban y que también nombraban incluso desde la asamblea vecinalista donde en algunas ocasiones se reconoció el error y en otras no sucedió así claramente ajustando que no se pueden mover de los kilómetros que están firmados en un contrato que firma el Estado y la empresa pero que votaron aquí el bloque el bloque de Cambiemos y el Frente Renovador frente a ese escenario señora Presidenta nosotros advertimos una problemática probablemente hoy se resuelva lo de la tarifa y probablemente salga para un lado o para el otro el dato de la realidad que lo advertimos antemano como ya lo venimos haciendo es que en julio cuando quieran volver a implementar el nuevo pliego se van a encontrar otra vez con la problemática de los vecinos que en Paraná luego de este pliego estamos divididos entre los paranaenses de primera y los paranaenses de segunda ¿por qué? porque va a haber paranaenses que no van a poder tomarse el boleto urbano solamente van a estar condicionados a las líneas interurbanas en ese sentido señora Presidenta en ese sentido señora Presidenta la problemática del recorrido es importante nombrarla porque cuando tengamos de nuevo esta discusión en julio nos vamos a encontrar nuevamente con esta problemática punto número 2 parque botánico ¿y por qué traigo aquí el parque botánico? porque el parque botánico estaba dentro de este pliego folio 58 anexo número 1 condiciones para la adquisición de un terreno firma Sergio Fausto Barisco Presidente Municipal Municipalidad de Paraná la Municipalidad de Paraná ofrece a los oferentes como alternativa la adquisición de un terreno de propiedad de hasta 8 hectáreas que forma parte de otro mayor superficie ubicado en el acceso norte de la República de Entre Ríos 5107 señora Presidenta este punto este punto fue tratado en noviembre del 2017 y las organizaciones intermedias de la ciudad de Paraná los foros ecologistas los concejales aquí presentes advertimos que esto en el pliego era un error grave por lo tanto señora Presidenta de la misma manera que se trabajó recorridos con fallas por los cuales nosotros no votamos por el cual se trabajó el parque botánico con fallas que nosotros decidimos no acompañar hoy estamos en una falla más y por qué lo marco y por qué hago estos ítems de problemáticas porque aquí no podemos manifestar todo lo que querramos pero en julio vamos a estar de nuevo con este problema porque de raíz tenemos un pliego que solamente señora Presidenta como decía mi compañero y concejal Enrique Ríos solamente beneficia a las empresas para finalizar entonces cuadro tarifario y por qué desde el bloque del frente para la victoria decidimos plantear la emergencia tarifaria dentro de el pliego uno de los artículos del artículo 11 plantea una fórmula de analizar de pensar de cómo llegar a un resultado de aumento tarifario que cuando los concejales del frente para la victoria y el especialista en costo del frente para la victoria lo planteábamos éramos la minoría que ponía palos en la rueda de alguna manera uno no se puede hacer cargo de todo lo que se hace y se dice pero cuando el especialista en costo de cambiemos advierte la misma problemática la manifiesta en comisión y todas y todos los presentes advertimos que el artículo 11 del pliego lo único que hace es lo que decía creo que fue el especialista en costo de Paraná de pie de decir esto nos da como resultado un boleto a 17 como 17 el proyecto que presenta cambiemos dice es prudente socialmente no 17 con 17 sino 13 con 50 cuando le pudimos preguntar al secretario señor Ricardo Frank por qué 13 con 50 y no otro número menor si el análisis es subjetivo porque el análisis es prudente socialmente la respuesta fue es una tarifa política y advierto esto no está mal estoy diciendo dónde estamos parados nosotras y nosotros y desde dónde argumentamos nuestro voto en ese sentido señora presidenta luego de la renuncia del especialista en costo del bloque que cambiemos al advertir este escenario complejo lo que nosotros entendemos es que el proyecto sobre el que se basa el 13 con 50 es un proyecto cuya fórmula cuyo cálculo dicho por los especialistas en costo no por estos concejales está mal y cuando digo mal no es que a mí no me gusta cuando digo mal es que el resultado 17 como 17 sabe señora presidenta qué aumento le da a las empresas el 80 80 millones de pesos más para las empresas eso es lo que estamos discutiendo acá eso es lo que se está discutiendo por qué por el cálculo que aplica cambiemos 80 millones de pesos más y ahí señora presidenta es donde sí podemos hablar del servicio cómo no me voy a preocupar señora presidenta si una mamá con dos o tres gurisitos se sube arriba del colectivo y el colectivo está roto y el colectivo no pasa y no se cumple con las frecuencias pero sé que el ejecutivo avala que tenga el 80 millones de pesos por encima frente a esto que es de cero frente a este hecho que es lamentable es que se definió y se decidió que por unanimidad el proyecto del frente para la victoria llegara al recinto con despacho favorable y eso no es un dato menor señora presidenta porque quiere decir que adentro de comisión el bloque del oficialismo no pudo convencer ni siquiera a sus propios concejales y esto no es una locura de quien les está hablando lo que estoy diciendo es ese proyecto que se discutió un mes no consiguió la firma de sus propios concejales no es un dato menor cuando por otro lado señora presidenta llega el proyecto de la emergencia el proyecto del frente renovador llega con modificaciones y digo con modificaciones porque el monto de 10 con 40 es un monto que insisto está analizado con una fórmula muy similar a la que aplica el especialista en costo de cambiemos que es una alternativa de usar pasajero equivalente que es lo que está en el artículo 10 y a veces esto puede parecer en un contexto de tanto a veces bullicio que se pone complicado para hablar capaz algunos y algunas no les interesa los argumentos que estamos dando y está bien no pasa nada la importancia de esto señora presidenta silencio es que la transmisión que se está dando la transmisión que se está dando de esta sesión vía online y que se está viendo sepan los paranaenses sepan absolutamente toda la ciudadanía de Paraná que es lo que estamos defendiendo en este honorable cuerpo para finalizar entonces señora presidenta y con esto voy a cerrar argumentamos argumentamos nuestro voto de la emergencia porque en la situación actual estamos yo lo digo vulgarmente a caballo entre el pliego viejo y el pliego nuevo esa situación nos tiene de rehenes a todos los paranaenses por igual esa situación es lamentable porque el ejecutivo no estuvo a la altura de las circunstancias porque el ejecutivo y sus concejales del bloque de cambiemos no advirtieron la problemática que implicaría esto yo quiero ser clara en algo señora presidenta el frente para la victoria somos cinco concejales es imposible que la gravedad institucional en donde estamos sea responsabilidad de este bloque la correlación de fuerza hoy la tiene el señor intendente la correlación de fuerza hoy la tiene cambiemos no nos pueden hacer responsables de un servicio deficiente no nos pueden hacer responsables de un servicio que deja la gente tirada incluso dos colectivos para ir a trabajar no nos pueden hacer responsables señora presidenta de defender los intereses de los paranaenses y yo celebro la democracia celebro que se expresen que hayan los gritos que tenga que haber que cada uno se sienta cómodo este es el lugar de los concejales y este es el lugar del pueblo que se hagan presentes que se diga todo lo que se tenga que decir desde el frente para la victoria vamos a defender siempre los intereses de los paranaenses y de los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros que no nos vengan a correr señora presidenta acá se defiende la democracia acá se defiende la república acá se defiende los derechos de los paranaenses los derechos de la empresa los defiende cambiemos los derechos de la empresa los defiende el bloque cambiemos somos consecuente con el pueblo que nos votó nos pidieron ser oposición somos oposición quería que luchemos por la democracia acá estamos señora presidenta muchas gracias muchas gracias consejal consejal que se les tiene la palabra gracias disculpa un momento consejal consejal tenés todo pasé nicolás pasé por favor manténos informados consejal que se les tiene la palabra sí gracias señora presidenta la verdad que quiero profundizar un poco lo que venían mencionando mis compañeros de bancada el concejal Enrico Ríos y Estefanía Cora y en ese sentido quisiera hacer quisiera hacer un pequeño ejercicio de memoria para que queden claros de qué posición habla uno en su momento trabajamos intentamos trabajar en comisiones cuando se elaboró el marco regulatorio de lo que es el servicio público de transporte marco regulatorio que votamos y acompañamos en general y que cuando se hizo la votación en particular particularmente yo acompañé el artículo donde mencionaba que igualdad de oferentes iba a tener privilegio la empresa que presta actualmente el servicio entonces quiero dejar claro en ese sentido de que acompañé ese artículo de que nada tenemos en contra de la empresa porque la empresa lo que hace es pelear por sus intereses es pelear por sus intereses y lo que nosotros debemos hacer como concejales es ubicarnos en el lugar que la ciudadanía nos puso que es el de ser oposición y ser oposición responsable y tenemos que velar por los intereses de los paranaenses entonces silencio por eso por eso por eso no silencio si yo no escucho mal me dicen asesino no no lo que lo que lo que sí lo que sí es un flagelo de la sociedad y que empaña y que mata chico en la droga eso sí es un flagelo y eso es una realidad que vive nuestra ciudadanía con el tráfico de drogas y creo que si la idea es acompañar al intendente deberían estar en la puerta en la puerta de jugado federal y no aquí así que silencio 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 por favor silencio 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 bueno el que está llamado indagatoria del intendente no soy yo particularmente así que me parece muchas gracias consejal me parece que se equivocaron de lugar para acompañar al intendente de jugado federal pero bueno volviendo al tema señora presidenta volviendo al tema de la cuestión del servicio público de transporte en ese sentido y volviendo a ese ejercicio de memoria que manifestaba recién de cuál es la posición de uno en particular que en su momento acompañamos el marco regulatorio y entendiendo también de que el acompañar el proyecto que presentamos como bloque del congelamiento de las tarifas tiene que ver porque no está del todo claro en qué se basa el ejecutivo para fijar esta tarifa de 13,50 y primero hacer en aquella primera reunión ampliada de comisión de servicios públicos donde el concejal Gainza y demás concejales oficialistas defendían con vemencia la forma y la ecuación con la cual se llegaba a este boleto de 13,50 que para ser sinceros la tarifa técnica que ellos fijaban era de 17,17 imagínense de un boleto de 8,75 subirla a 17 pesos la bajaron porque se dieron cuenta de que se le había ido la mano de que realmente de que realmente denotaban y se podía visibilizar de que la ecuación estaba mal y en esa reunión también y por diferentes medios se manifestaba de que somos la ciudad en la provincia que más beneficios tiene que más beneficios le da a los usuarios y hay que y hay que y hay que tener en cuenta que esos que esos usuarios que son beneficiados son beneficiados a costa de una tarifa plana que pagan los otros usuarios es decir que no es por la presencia del Estado subsidiando o buscando que la empresa pague la diferencia no la pagan el resto de los usuarios que pagan una tarifa plana que es la tarifa normal que cualquiera de nosotros paga al subir al colectivo entonces en ese sentido me parece que jactarse de ser la ciudad con más beneficios por lo pronto habría que aclarar de que quiénes son los que le dan ese beneficio y son los mismos ciudadanos creo que en ese sentido hay que aclararlo pero también decíamos en aquella primera reunión que aunque dándole la derecha de que somos la ciudad con más beneficios también somos la ciudad que menos coche tiene por habitantes en la ciudad somos el centro urbano de la región que menos coche tiene cuando en Paraná tenemos un coche cada 2.100 paranaenses cuando en Rosario tienen cada 1.600 y la verdad que esa cuestión hay que manifestarla porque eso también deja entrever cuál es la calidad del servicio de la prestación del servicio le preguntábamos en comisión al secretario de transporte Frank qué opinan ellos qué opinan sobre la prestación si se están haciendo las multas pertinentes por el no cumplimiento de frecuencias porque hay que recordar que en las gestiones anteriores los sistemas tecnológicos que posee el municipio no tenían un cuadro legal para aplicarse para poder aplicar las multas ahora lo tienen con el marco regulatorio que nosotros aportamos aportamos sobre la sobre sobre la cuestión de cómo controlar porque podemos tener la mayor legislación pero si el municipio no controla si el ejecutivo no controla si el secretario de transporte no usa los mecanismos que tiene para controlar no si no se controla seguramente los empresarios no van a cumplir y la verdad que evidentemente no controlas porque el secretario Frank nos hizo entrega de planillas sobre las frecuencias de los colectivos y él mismo nos está mostrando cómo la empresa incumple en todas sus líneas y en todas sus frecuencias así que me parece que eso denota una connivencia entre la empresa y el ejecutivo y en ese sentido también me parece que hay que ponerlo sobre la mesa porque estamos discutiendo tarifas y no servicios y a eso es a eso a eso que nos oponemos porque nadie nos garantiza ni el ejecutivo ni las empresas que fijando una nueva tarifa se vaya a cumplir con el pliego que no es ni más ni menos que el contrato que firma el municipio con la empresa y no nos están garantizando eso entonces hablar de tarifas de subir el boleto y no hablar de la prestación del servicio me parece que nos está quedando corta la sábana y en ese sentido señora Presidenta me parece que por eso también entendemos que apoyar el proyecto de congelamiento de la tarifa hasta ver sobre la base de qué ecuación o de qué fórmula lo hacemos porque en su momento yo pregunté si había sido un error el artículo 11 del anexo 2 de la base de pliegos y condiciones y el concejal González que no está aquí presente manifestó de que sí manifestó de que sí que había sido un error la elaboración de ese artículo 11 así que me parece que eso denota de que siguen insistiendo cuando el mismo especialista en costo del oficialismo el contador Zamero a la reunión siguiente dio cuenta de que todo lo que veníamos denunciando y diciendo de que estaba mal de que así era y sacó una nueva base de cálculos como debería haber sido de un principio y terminó fijando una tarifa de 12 con 50 el mismo oficialismo el mismo especialista en costo del oficialismo determinó una tarifa menor a los 13 con 50 y aún así el oficialismo sigue insistiendo con la tarifa política de 13 con 50 así que me parece que hasta que no se fije la manera acorde como debería hacer esto hasta que no se hable de cómo vamos a solventar o cómo arreglar la incongruencia del artículo 10 de los pliegos con el artículo 11 que el usuario equivalente que habla el artículo 10 no es ni más ni menos que poner en la ecuación lo que pagan aquellos que tienen beneficios si un obrero paga 4 pesos poner en la ecuación que paga 4 pesos porque si no en la en la fórmula que hace el oficialismo queda como que si eso no pagan nada y se divide sobre un universo que paga tarifa plana y eso le da mayor rentabilidad a la empresa más de lo que debería tener por eso señora presidenta me parece que también es un sistema tramposo porque nos hacen creer de que el gobierno nacional le reduce los subsidios a las empresas quedando en el papel de que nosotros vamos en contra de los empresarios pero y diciendo que subsidian a los usuarios es decir que esos beneficios nacionales después el mismo gobierno nacional que dice no subsidiar a las grandes empresas los subsidia pagándole el boleto después es decir que es un sistema tramposo porque quitando parte de esos subsidios las empresas lo único que hacen es elevar el monto del boleto y luego se los subsidian al usuario pagándoles a la empresa así que me parece que vuelvo a ratificar me parece que lo mejor es congelar las tarifas por un tiempo que podemos consensuar hasta ver realmente cuáles son las reglas con las que vamos a fijar y en eso destacar de que si estamos en esta posición de que si estamos aquí hoy es gracias a que concejales que eran parte del bloque oficialista tomaron conciencia como el concejal Gaitani como la concejal Hermácora también gracias a la concejal Fadel que en comisión que en comisión manifestó que ella jamás votaría un aumento mayor a 11 pesos con 50 y eso es de que están tomando conciencia los concejales que se están haciendo mal las cosas y que es lo que venimos denunciando desde el inicio de la gestión gracias señora presidenta muchas gracias concejal concejal ya tiene la palabra silencio gracias señora señora presidente con esta propuesta otra vez el frente para la victoria vuelvo a demostrarle a la sociedad que no entendió el frente para la victoria no entendió que la gente le dijo basta la demagogia y basta de mentiras cuando uno dice la verdad también dice malas noticias aunque no lo quiera y es lo que estamos haciendo la diferencia entre ellos y nosotros es que no le tenemos miedo a la verdad y este congelamiento por más lindo que parezca es tan irreal como el estadio único de su anterior gestión en el artículo 10 en el artículo 10 de la ordenanza 94 62 dice el servicio público de transporte urbano de pasajeros será prestado en la ciudad de Paraná bajo el régimen de concesión de servicio público la explotación deberá ajustarse el interés social económico regularidad seguridad accesibilidad y eficiencia del servicio delegado atendiendo necesidades y demandas de la población facilitando por todos sus medios su mejor conocimiento y utilización el hecho de que tengamos una tarifa que permita cumplir los costos hacia la eficiencia del servicio el artículo 50 de la ordenanza 94 62 la autoridad de aplicación teniendo en cuenta las necesidades del servicio y el interés público coordinará los planes horarios presentados por los concesionarios previo dictamen del órgano de seguimiento del SITU cuidando la fluidez del servicio y evitando superposiciones cuidar la fluidez también hacia esta eficacia que garantizamos en el artículo 10 el artículo 51 de la 94 62 de la tarifa plana dice que es aquella que deberán abonar los usuarios que no sean beneficiarios de una tarifa diferenciada o gratuita establecida en el pliego de concesión el departamento ejecutivo municipal propone en los pliegos la metodología de cálculo para determinar el costo de la misma que posteriormente deberá ser aprobada por el consejo deliberante la cual está contemplada en el punto 10 del pliego de condiciones particulares el artículo 10 del pliego de condiciones generales ingreso del concesionario de tarifas dice que los concesionarios recibirán como retribución los ingresos provenientes de la recaudación por los ingresos tarifarios los subsidios y o compensaciones municipales provinciales o nacionales y cualquier otro ingreso que se pudiera percibir al futuro mientras dure la concesión la tarifa percibir para el concesionario será fijada conforme al procedimiento establecido en la ordenanza 94-62 marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros respetando la estructura de costo establecida por la resolución 53-2016 del ministerio de transporte de la nación los subsidios o compensaciones municipales provinciales o nacionales serán percibidas por las empresas según las normas vigentes la comercialización administración de los sistemas de cancelación electrónicos será realizado por el operador del sistema actual o sube cuando se pongan vigencia o ambos en el caso de que sean necesarios o cual sea establecido en el futuro les comento a los concejales del Frente para la Victoria por si no conocen la reglamentación el incumplimiento de las normas que previamente se estableció a la empresa que se presentó y concesionó en base a las mismas que hace a la seguridad jurídica de los actos administrativos podría conllevar que la empresa deje de prestar el servicio alegando que no puede cubrir los costos así como también podríamos tener que afrontar como municipio un juicio por incumplimiento contractual por daños y perjuicios que generaría la empresa afectando directamente a los paranaenses a razón de nuestra irresponsabilidad demagógica cada uno de los incrementos que ha llevado adelante la provincia utiliza el sistema de costos y la inflación respecto de los mismos como principal fundamento para el incremento donde en la resolución provincial de la dirección de transporte dictada el 21 de diciembre de 2016 ya fijaba un importe del boleto mínimo a 14.50 y que para diciembre de 2017 alcanza los 17 pesos donde actualmente en ciudades como Concordia donde es oriunda la concejal Cora encontramos tarifas que rondan los 17 pesos en el área metropolitana llegando por ejemplo a 24 pesos el boleto lago concejales dejen de mentirle a la gente no subestimen al pueblo paranaense ellos saben quiénes son tienen muy en claro que son los mismos que sacaban de la noche a la mañana por decreto una suba de boleto tienen muy en claro que son los mismos que durante 12 años no decían nada cuando los paranaenses nos subíamos al colectivo y nos encontrábamos con un precio nuevo en el colectivo los paranaenses los paranaenses saben que estaban en la misma boleta de quienes gobiernan la provincia donde estaban cuando subió el interurbano provincial porque ese servicio no lo cuestionan o será que tenemos que llegar a gobernar la provincia para que se acuerden del usuario de transporte como lo hicieran en Paraná gracias señora presidente consejales consejales tiene la réplica consejales tiene la réplica caceres tenía la réplica y después si quiere emocionar si consejales tiene la palabra aguantame es para hacer una pregunta es para hacer una pregunta es decir ustedes van a leer los despachos si lo defendemos en su momento se pueden introducir en este momento estamos tratando el despacho de mayoría que tiene el expediente primero que es el de congelamiento de acuerdo a eso se vota en general y en particular y después se pasa al otro expediente tiene la palabra el concejal caceres si brevemente señora presidenta porque no podemos dejar de pasar algunas manifestaciones la presidenta del bloque oficialista primero pensé que éramos del gobierno que no subía las tarifas que congelábamos las tarifas y que por eso ahora hay que sincerarlas así que me tiene desconcertado la concejal Karina Yañez con respecto a qué se hace referencia y segundo silencio por favor así que silencio así que por un lado me lo podría explicar porque ya no sabe de qué lado el mostrador ponerse y lo segundo y lo segundo que habría que manifestarle a la concejal Yañez que quizás ella no escuchó lo que dijimos o no escuchó a su especialista en costo porque si el intendente va a fijar una tarifa política menor a la del cálculo técnico que ellos hacen también son pasibles de una demanda de las empresas porque no están cumpliendo con la tarifa técnica es decir que si ella lo quiere cobrar 13 con 50 mañana tiene la empresa haciéndole un juicio de que por qué no fijo una tarifa de 17 con 17 eso es lo que queremos arreglar eso es lo que queremos debatir así que silencio por favor silencio por favor silencio por favor silencio a los efectos de ordenar un poco de esto porque yo acá no puedo escuchar absolutamente nada de la predicción está bien lo que quiera yo le pediría presidenta que ponga puede ser puede ser pero honestamente le digo yo lo entiendo es un lugar de debate no se puede escuchar de todas maneras cada uno pone sus argumentos lo que a manera como dijo ahí una que estaba estoy viejo sí probablemente pero es la vejez la experiencia da una posibilidad es la de que en el criterio no nos vamos a entender y seguramente lo más práctico acá es poner cada uno su proyecto su dictamen y votar pero esto no es así cada uno quiere hablar pero si a esto lo utilizamos para meter chicanas políticas que seguramente de cada lado hay y graves y muchas no vamos a llegar perdón no vamos a llegar al fin que busca esto único único y exclusivo que determinar el valor de una tarifa que seguramente miles de Paraná se están esperando en estos momentos y la chicanas políticas no sirven para nosotros para el consumo interno ni siquiera sirve para no sé me parece a mí obtener alguna adhesión más o menos así que es lo que pido y en su momento defenderé lo que humildemente hemos propuesto nosotros para esta reunión ahora cerramos el debate para que si ya se le voy a dar la palabra y cerramos el debate del expediente del congelamiento y de acuerdo a eso veremos si pasamos al debate de acuerdo con las resultas de la votación iba a dar la palabra a la concejal Zuyani y después entonces después algunos conceptos para no dejar pasar porque me parece que es importante retomar algunas expresiones de los concejales del Frente para la Victoria me parece que están queriendo correr el eje de la cuestión que estamos debatiendo y están hablando de ganancias empresarias rentabilidad empresaria cuando en realidad eso es parte del populismo y la demagogia que vienen haciendo hace mucho tiempo nosotros el intendente de la ciudad el intendente de la ciudad y el bloque oficialista tenemos la obligación legal de mantener el servicio de transporte público y todos sabemos que con una tarifa no se puede mantener una tarifa de 8.75 hace más de un año es una tarifa que no existe en el país entonces acá tenemos que ver dos cuestiones primero me sorprende que concejales que hace muchos años lo son y están dentro del municipio muy interiorizados en la temática de transporte y otros concejales que por su actividad privada o porque son dirigentes están vinculados a las cuestiones contractuales saben perfectamente que cuando hay un contrato el contrato se debe cumplir acá aparte de toda la normativa legal hay un contrato de concesión donde están las pautas fijadas y donde un congelamiento tarifario a lo único que nos llevaría sería a un conflicto y a un caos en el servicio de transporte ¿por qué? porque no va a haber frecuencia porque no va a haber colectivos y porque vamos a tener más de 450 trabajadores sin el cumplimiento de las paritarias entonces no son cuestiones menores y presentan este proyecto sabiendo claramente que se vulnera toda la normativa vigente y yo la verdad que leo los fundamentos del proyecto que presentaron de congelamiento tarifario y en ningún momento están expresando alguna diferencia entre el punto 10 y 11 del pliego en ningún momento este proyecto está diciendo eso entonces me parece un poco imprudente si entiendo que como oposición están obligados y sobre todo siguiendo la línea nacional están obligados a hacer algún tipo de trabajo pero creo que se olvidan también de dónde vienen porque en la ciudad de Concepción del Uruguay de Concordia de Gualeguaychú donde intendentes del Frente para la Victoria ya hicieron bajo las mismas premisas que Paraná lo está planteando ya hicieron la redecuación tarifaria en enero en abril y en abril y la provincia con las líneas interurbanas el gobernador del Frente para la Victoria ya lo hizo a fines de diciembre entonces si todos los gobernantes del mismo signo político están planteando que hay una necesidad de readecuación de las tarifas para mantener el servicio no entiendo excepto que sean libres pensadores hacia dónde van con lo que están haciendo inclusive escuchamos al concejal Ríos en un momento diciendo que hace mucho tiempo el transporte es caro e ineficiente y la verdad que se tiene que poner el saco porque estuvieron mucho tiempo a cargo de la municipalidad y las mejoras no se vieron entonces la transparencia que le estamos dando a través de un nuevo marco regulatorio la transparencia que se le está dando a través del nuevo marco regulatorio habla claramente de un proceso de fijación que ya no es por decreto como se hacía antes no tiene que ver esto acá hay un cálculo técnico que tiene nada que ver nada más y nada menos con la determinación que usa Nación la resolución 270 y 53 para liquidar todas las tarifas todos los subsidios a las empresas del país es una resolución nacional la que nosotros utilizamos acá y yo creo que decir que el intendente que el intendente no está a la altura de las circunstancias y que el bloque cambiemos tampoco lo está por favor atrás por favor les pido no agravemos la situación por favor decir que el intendente y los concejales no estamos a la altura de las circunstancias creo que tienen que ver un poquito hacia adentro porque no están a la altura de las circunstancias sabiendo que un servicio si no es actualizado claramente caería excepto que eso es lo que estén buscando excepto que estén buscando 450 trabajadores sin la actualización paritaria y que estén buscando que el servicio no funcione en la ciudad entonces si es de esa línea entendemos la presentación del proyecto y después también quiero hablar del marco regulatorio que el concejal Cáceres dijo claramente que ellos debatieron el marco regulatorio y demás y sacaron un despacho por minoría y ese despacho por minoría que no es el que se aprobó pero si ustedes lo propusieron dice claramente que cuando hay un incremento en costos se debe proceder a la actualización se debe proceder ustedes firmaron un despacho de minoría donde están diciendo que se debe proceder a la actualización de tarifa cuando se ha dado alguna variación creo que todos los ciudadanos presentes sabemos los aumentos que ha habido respecto de combustible y las paritarias que se han dado en todos los ámbitos y la UTA no está al margen de todo esto entonces creo que este proyecto apunta claramente a confundir más la situación y hacer demagogia pensando que son los salvadores del pueblo presentando un congelamiento tarifario lo único que hace un congelamiento tarifario es que el sistema caiga porque no se pueden mantener tarifas y así lo ha dicho el gobernador lo ha dicho el intendente de Concordia de Concepción del Uruguay y de Gualeguaychú todos estos intendentes congelantes ¡Felicidad! 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 Concejal Ríos, si usted dijo que algo sabe de transporte por la cantidad de años que lleva acá adentro, se dará cuenta claramente, porque todos los gobiernos lo hacen, año a año hay que hacer una actualización de tarifa. Entonces, este es un proyecto que apunta a la confusión de la ciudadanía, porque eso es lo que están buscando. ¡Demagogia! Muchas gracias. ¡Felicidad! 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 Tiene la palabra primero... A ver, Concejal... Sí, por eso, Concejal Sosa, si usted me permite. ¡Felicidad! El Concejal Ríos pide una réplica, así que tiene la palabra, Concejal Ríos. Porque cuando hacemos valoraciones personales, seguramente podemos llegar a deducciones que tenemos intereses distintos y entiendo que el interés general debe ser el bien común y beneficiar a la ciudadanía. Cuando la Concejal Suyani habla de las responsabilidades y que yo dije que hacía mucho tiempo que el servicio de transporte urbano de pasajeros tenía deficiencia, lo hice con la plena convicción de haber sido consecuente con lo que hice a lo largo de los cuatro años anteriores cuando fui Concejal, donde presenté más de 14... Silencio. Por favor, a todos los asistentes. Donde presenté, señora Presidenta, por más que les pese, más de 14 proyectos de ordenanzas y resoluciones, lo cual, si lo quieren cotejar, pueden ir a los archivos del Consejo Deliberante y verlo. Dentro de esos proyectos, señora Presidenta, para que tengan memoria, hay un proyecto del año 2015 donde pedimos por resolución que no se lleve adelante el incremento del transporte público de pasajeros y salió aprobado, señora Presidenta. Silencio. Por eso... Silencio. Por eso, señora Presidenta, cuando tomo y digo algo, la voz siendo consecuente con lo que he dicho y lo que he hecho. Silencio. Concejal Llanes, usted que es Presidenta del Bloque Cambiemos, me puede dar una mano, por favor, para... En ese sentido, señora Presidenta, cuando la Concejal Suyani habla del marco regulatorio, también tiene que acordarse que trabajé mucho por el marco regulatorio o tal vez... Tal vez hay una... Tal vez algunos sufren de una amnesia selectiva que le permite recordarse de algunas cosas. Y a la Concejal Llanes, que hablaba de la demagogia, que hablaba del estadio único, pero ojalá, señora Presidenta, que la próxima sesión que tengamos del Consejo en los barrios, la hagamos en el nuevo centro de conferencia en ese terreno que le compramos a un amigo allá por la Portland. Sería lindo que ojalá estemos en ese... Sería bueno, señora Presidenta. Silencio. Ahora, para clarificar, señora Presidenta, nosotros en ningún momento hemos dicho que negamos el proceso macroeconómico, simplemente hemos dicho que no tenemos acuerdo sobre las variables a considerar, vuelvo a reiterar, no lo decimos nosotros, hay una diferencia sustancial entre lo que le dijo el propio técnico del oficialismo. Si ustedes van a los medios y las declaraciones del técnico electo por el propio bloque de Cambiemos y el presidente municipal dice, no sé de dónde sale la tarifa de 13,50. Y después dice, nadie lo supo explicar. Y yo entiendo, hay una tarifa política, como dice ahora, política que beneficie a quién. ¿Cuál es el criterio de esa tarifa política? ¿Qué es lo que queremos plantear? Pero no, no es que desconozcamos, que querramos que se caiga el sistema. Porque también al haber un contrato de concesión, y lo leyó atentamente, porque veo que hizo muy bien los deberes la Presidenta del bloque Cambiemos, cuando hablaba del servicio, hay obligaciones que son recíprocas, señora Presidenta. Cuando se firma un contrato que tiene que ver con ese acuerdo de voluntades en responsabilidades recíprocas, y aquí nadie puede dudar que lo que está fallando es la empresa en la prestación del servicio. Entonces, por un lado, sí, nosotros nos atamos a un contrato firmado. Ahora, ¿quién hace responsable a la empresa del incumplimiento? ¿Cuáles son los mecanismos de acción del Estado municipal para ejercer la potestad de control sobre esos incumplimientos? Y esas son las cosas que queremos acordar y debatir. Y vuelvo a decir, no nos interesa que se caiga. Lo que sí nos interesa es que sea justo, equitativo, transparente, y que podamos consensuar, porque nos han elegido para eso, señora Presidenta, para legislar en beneficio del bien común, que seamos capaces de establecer reglas claras. Porque vuelvo a decir, el artículo 10 o el artículo 11, no lo dijimos nosotros. Y señora Presidenta, no levantemos el fantasma del futuro juicio, porque también hay un incumplimiento en haber implementado al nuevo sistema. Lo que sí me preocupa, señora Presidenta, es que hoy nos escondamos bajo un formalismo técnico, un formalismo jurídico. Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a sancionar las empresas por ese incumplimiento del contrato, por ese incumplimiento de la concesión? Y eso es lo que estamos poniendo a consideración. Acordemos mecanismos claros y concretos, y avanzamos en una readecuación tarifaria, pero sabiendo la regla y sabiendo a qué sectores perjudicamos y a quiénes beneficiamos. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Breve, por favor, concejal. Ya le doy la concejal a Sosa y ya terminamos este pediente. ¿Quiere hacer una respuesta? Sí, para contestarle al concejal Ríos, que de última también podemos hacer la sesión en el edificio propio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Capaz que lo va a tener que hacer sentado en el piso nomás, con la promesa que viene hace tanto tiempo de provincia. Y ver si podemos proceder a votar, que me parece que ya tiene la palabra la concejal Sosa y estaría bueno. Concejal Sosa tiene la palabra. Silencio, por favor. Silencio. Bueno. Silencio. Tienen que todos tenemos un poco de responsabilidad en alentar o no todo esto. Espero que estemos todos a la altura de eso. Para nada. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero manifestar el encontrarme sorprendida en un solo aspecto, la verdad. En primer lugar... Silencio, por favor. Silencio. En primer lugar, saludar a la barra brava. Saludar a una barra. Porque como hacemos política, cada uno sabe y ha tenido barras. La verdad, esto a mí no me llama la atención. Por el contrario, por eso lo felicito. Señora. Felicito. Concejal, diríjase a la presidencia, por favor. La presencia de la barra. Pero también quiero decirle a la barra. Concejal, diríjase a la presidencia, por favor. Que si yo tuviera esa barra... Silencio, silencio. Silencio. Le hubiera sacado chispas. Silencio. 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 Concejal Acevedo, le pido, por favor, se deje a la presidencia después de que termine el turno la palabra a la concejale. Es verdad, yo creo que los concejales de Cambiemos le deben a la barra una clara explicación. Yo le hubiera sacado lustre a la explicación del proyecto del Intendente. Acá hay que defender el proyecto del Intendente Barisco. Defiendan el proyecto del señor Sergio Barisco. Lamentablemente, ni la barra, ni nosotros, lamentablemente, señora Presidenta, no pudimos escuchar la defensa de un proyecto que lleva un aumento de boleto a 13,50. Silencio. Ahora sí, lamentablemente también tenemos que escuchar en la voz de los más jóvenes que en vez de dedicarse a defender el proyecto del señor Barisco, se han dedicado a ser chicana. Entonces yo le voy a contestar, si por chicana... Yo le contesto. Quiero contarle, por si no lo recuerda la concejal Yáñez, que la primera obra que inauguró el Intendente Barisco en Paraná fueron las barrancas y la estabilización de barrancas que dejó la gestión anterior. Por si no lo recuerda, el primer discurso institucional del Intendente Barisco lo hizo en el centro de convenciones. En un centro de convenciones cuyo terreno lo donó la municipalidad y confeccionaron y terminaron esa obra que el Intendente Barisco hizo un discurso e inauguró. Quiero decirle, concejal Yáñez, que también el Intendente Barisco ha inaugurado y re-inaugurado obras de la gestión anterior. Por ejemplo, el Jardín del Barrio El Sol. Concejal Sosa. Por ejemplo, tengo muchísimas otras, porque tenemos para hablar de gestión. No chicanas, hablemos de gestión, hablemos de proyectos. Con ustedes podemos hablar de la defensa de proyectos y de gestiones y no de chicanas. Con respecto, señora Presidenta, al tema de la demagogia. ¡P productivo de la Planea! ¡Eso es todo lo mismo! ¡Eso es todo lo mismo queणendeu! ¡Eso es todo lo mismo que da desde la opción de los gobiernos! ¡Oh, ¡y acámil来amos nuestro ejemplo! ¡Еso es todo lo mismo que da en la elección! ¡Eso es todo lo mismo que sadeceո de los gobiernos! ¡Elhimuble de la Iglesia! ¡Hибо también lo mismo que se produce como sea ese proceso! ¡Perfecto! ¡ kilС份 de la Iglesia! ¡Ya mas la asia! ¡Desene es todo lo mismo que se produce! ¡Es todo lo mismo que da... ¡Aplausos! Y cerramos el debate de este expediente Con lo que pase Gracias señora Presidente Con respecto a la defensa del proyecto del Frente para la Victoria Hay una cosita más Le pido por favor no den lugar a réplica La medida de lo posible Simplemente cuando a nosotros Simplemente plantear que estamos aquí Discutiendo proyectos de aumento de boletos Y estamos en esta situación Estamos en esta situación por el artículo 52 Lo que quiero aclarar para terminar El que el artículo 52 está en una norma Que aprobaron todos los concejales del Frente Cambiemos Y el Frente Renovador Que en ese artículo 52 dice que se vuelve La potestad al Consejo Deliberante Yo quiero hacer mención nada más que al último fárrafo Porque la verdad que me he agotado De escucharlo al concejal Gaisa Cuando dice que volvió la potestad ¿Qué potestad? Si acá no se resuelve Mañana el Intendente por decreto Aumenta el boleto de colectivo Lo lamento Pero es así También dijimos en aquel momento Cuando todo el mundo dice Nos ajustamos a la norma Y nos ajustamos a los pliegos Tanto la norma como los pliegos Fueron hechos aquí en este recinto Con la votación en mayoría Porque fue el proyecto que ganó Tanto del Frente Cambiemos Como del Frente Renovador Habilitando una norma Que hoy nos encuentra aquí Debatiendo sobre el aumento del boleto Y seguramente nos encontrará En otras oportunidades También en esa norma Señora Presidenta Lamento que no se haya podido incorporar La participación de la ciudadanía En el órgano de monitoreo y control Porque precisamente El Estado necesita controlar Y al correr o a transferir Al organismo de control Esa posibilidad Con la participación de la ciudadanía Hubiéramos hecho posible Que estas cuestiones Estén dirimidas Antes de llegar a una pelea intestina Señora Presidenta Simplemente decir Que el congelamiento No tiene que ver Con una cuestión demagógica Sino que tiene que ver Con congelar Hasta tanto se puedan readecuar Las tarifas Nadie dice que no Que hay que readecuar De acuerdo al análisis de costos En los análisis de costos Además Cuando los técnicos Hicieron los análisis de costos Saltó una cuestión Que para nosotros No es una cuestión menor En el marco regulatorio Hay una incoherencia Eso lo dijo El representante Del Poder Ejecutivo El contador Zamero Al decir Que las fórmulas Iban a variar En tanto se tomara Como ejemplo O como base Para la elaboración De la tarifa El artículo 10 O el artículo 11 El propio referente Y representante De Cambiemos Dijo Que es el contador Zamero Dijo que había Incoherencia a la norma Entonces yo creo Sinceramente Que una de las buenas salidas Sería Modificar y reformular La norma Ajustando A derecho En primera instancia Los derechos De los ciudadanos Que puedan tener Una frecuencia De 10 minutos Que no viajen Como sardinas En los colectivos Y que los colectivos Estén limpios Nada más Nada más señora Que estas 3 condiciones Frente a la posible A la posible Y necesaria Adecuación De las tarifas Nada más Y muchas gracias Bueno Muchas gracias Concejal Concejal Alberto Le tiene la palabra Sí señora presidenta Muchas gracias Primero para Remarcar Sin duda Mi posición Tiene razón Mi posición Clara Acompañando el bloque También remarcar Algunas cuestiones Que por ahí Me ha tocado escuchar Silencio Nosotros Sí es verdad Que Silencio Que en Guayuaychú En Concordia En Concepción del Uruguay Existe otra Otra tarifa Pero nosotros Nos votaron Los paranaenses Silencio Nosotros representamos Los intereses De los paranaenses Fuimos elegidos Por los paranaenses Los ciudadanos paranaenses Por eso Silencio La verdad que he estado En muchas canchas Muchas barras Pero Distintas Silencio Y Y mi compañero De bancada Han sido muy claros Fundamentando Y expresando Los porqué De este Proyecto Pero más que nada Yo quiero hacer hincapié En que En un mes y medio Se va a implementar El nuevo servicio De transporte De pasajeros De colectivo En un mes y medio El 15 de julio Y ahí si tendremos Indicadores claros Analizando en un tiempo Para readecuar una tarifa No en este marco Donde el técnico Del oficialismo Renunció Porque no estaban claros Los números No están claros los números Y aceptar Una tarifa política No nos parece Lógico Por eso vamos a seguir Defendiendo este congelamiento Por eso invito A los colegas concejales Del oficialismo A que nos tomemos El tiempo de analizar Este congelamiento Si de 12 meses Es mucho Achiquémoslo Pero con indicadores reales De lo que va a ser El nuevo servicio Donde va a haber Nuevas líneas Donde va a haber Menos unidades Silencio Y ahí tener Y ahí tener Reales números Para poder adecuar Una tarifa Entendemos todos Los porqué De costos Que se han ido El gobierno nacional Habla de una inflación Que no puede sostener No habla En realidad demuestra No puede sostener Una inflación Y eso se entiende Pero nosotros No estamos hablando De manera irresponsable Para que se congele Eternamente Es para tener Indicadores claros De números Que sean acorde Al servicio Que está prestando O bien Dios quiera Que se mejore el servicio Remarcar esos dos puntos Y que nosotros acá Representamos Los intereses De los paranaenses No la gente De Uruguay No los ciudadanos De Concordia Ni tampoco Los de Concepción de Uruguay Nada más Muchas gracias Consecado Bueno Hemos terminado El debate Del primer proyecto El cual voy a poder Sumeter a votación En general En primera instancia Por favor Señores concejales Si va a se votar Ya Es la votación Por favor Si va a se votar No discúlpeme Concejal Es una sesión especial Y cuando hay sesión especial Como es el único temario No se vota A tabla Por favor Si va a se votar No se aprueba Vamos a seguir También Con modificaciones En mayoría Y minoría Correspondiente A proyecto De ordenanza Inboche Presentado Por la concejal Fadel Propiciando Modificaciones Al proyecto Presentado Por el departamento Ejecutivo Municipal En fecha 19 de abril Expediente 270 2018 Referente A adecuación De tarifas Del transporte Urbano De pasajeros Expediente 309 2018 Bueno Concejal Gaitán Tiene la palabra Bueno En primer lugar Le voy a pedir A esta buena mujer Que está atrás mío Que ni la he visto Que no grite Porque no he escuchado nada He escuchado nada La verdad Que si tienen razón O no No tengo ni idea Porque no he escuchado nada Pero bueno Será su apasionamiento Cual le respeto Pero no me ha dejado Escuchar nada Puede ser Puede ser Pero bueno Hasta ahora el oído Creo que lo tengo bueno No Si Bueno Voy a hacer Voy a hacer En honor A este debate breve Porque Yo le voy a pedir Que me escuchen Porque no van a escuchar De mí Ni una chicana Ni un agravio Mucho menos política Y personal Necesito 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 Que me escuchen Porque también He visto Y he notado Y he escuchado Hemos participado En no menos De cuatro reuniones O cinco De la comisión De servicios públicos Ampliada Y me quedaron Dos o tres conceptos De la cual me llevaron Junto con otros Amigos Y un análisis Medio Por no decir A mí me parece Demasiado Cargar a la población Con un 54 O 55% De aumento Del vamos Que sería De la tarifa De 8,75 A 13,50 De todas maneras Me refiero Para ser prácticos Porque los costos Según los especialistas Centavos más Centavos menos No difieren Tanto En el En el En el análisis De costos Pero si lo que difiere En el monto total De este proyecto Que manda el ejecutivo A 13,50 Que si la verdad Nadie me lo ha sabido Explicar Pero si El secretario De servicios públicos Cuando estuvo Frank Él dijo Que ellos llegaban A 17,50 Pero por una Tarifa política Lo propone Por favor Lo propone El ejecutivo A 13,50 Por una cuestión De tarifa política Yo Acompañé Al Frente para la Victoria En el dictamen Para que sea debatido De esta manera En los efectos Que debatamos Los porqué Porque si yo hice El estadio único El otro no lo hizo Yo lo que quiero decir Es que a nosotros Nos ha llevado Siempre dice Que cuando hay dos extremos Hay que buscar por el medio Y acá Nosotros Con un aumento De aproximadamente De 23, 24% Llegamos a esta tarifa De 10,40 Que creo Que es razonable Y por eso También agradezco A los amigos De Frente para la Victoria Que me acompañaron En el proyecto Aunque no sé Cual será la decisión De ellos De votar o no Nuestra propuesta Fue esa Después de haber analizado Un montón de cosas Que llevaron A la gente De Cambiemos A bloque de Cambiemos A defender O van a defender Porque todavía no está El proyecto del intendente Nosotros Bueno, me tranquilizo Un poco Que está esa bien Porque tenía un fuerte Entonces Digo De que esta tarifa Me parece razonable En esta instancia Porque si hay una cosa Que debo decir Y esto No es novedad Para nadie Ni aún Para aquellos muchachos Que han venido Un poco A apoyar La parte del oficialismo Del servicio De colectivos El servicio es malo Amigos, colegas Las frecuencias No están mal Si bien Se están implementando Auditorías Controles Etcétera, etcétera Hoy el servicio Sigue siendo malo Y le diría Que a través de los años Anteriormente No era tan bueno Es decir Nunca Tiene razón Pero hoy es peor Y es peor Y con una tarifa De un 54% más Ahora Me parece Que deberíamos Considerar Esta propuesta A lo efecto De buscar un camino Del medio Para que nos permita Destrabar Todo el servicio En la ciudad de Paraná Porque Me parece Una tarifa De 13,50 Ya le digo Proporcionalmente Golpea mucho Al bolsillo del trabajador Ustedes calculen Que un empleado De comercio Más allá De los beneficios Que tenga La tarjeta Sube Y demás Tiene 4 viajes Por día Y más Dos los sábados Y así Todos los usuarios Del colectivo Se ven afectados Y tal vez No tanto Por el costo Del pasaje Sino por el servicio Que muchas veces Tienen que esperar Y en esto Por ahí Hay culpas Compartidas También Porque hay Garitas malas Y bien Yo sé Que el ejecutivo Está teniendo Un proyecto Que espero Que lo concrete Alguna vez De reemplazar Las existentes Hay lugares Hay lugares Hay lugares que realmente Ya no se puede esperar Y colectivos Que pasan A la hora que quiera Por más Que le hayamos buscado Tarifas intermedias Le hayamos buscado Una cantidad De beneficios A primera vista Cuando Pusimos En los pliegos Una cantidad De cosas Para determinar esto Celebro Esta discusión Civilizada Porque Me parece Que lo que acá No nos refiramos Exactamente Estrictamente A nuestra opinión Sobre el boleto Está de más Está de más Porque al ciudadano Que mañana Tiene que tomar El colectivo No le importa Lo mal que hizo Blanco Azuna No le importa A él le importa Viajar en colectivo En una tarifa Razonable Y nosotros Somos los responsables De hacer eso Este debate Probablemente A los muchachos Que están aquí A los que están Escuchando Y están siguiendo Por los medios Públicos Porque me están Escribiendo Muchos mensajes Y lo están siguiendo Por los medios Públicos Así que Está teniendo Un interés Superlativo Esto en la ciudadanía De Paraná Y no creo Que a muchos Le interese Demasiado Que entre nosotros Nos peleemos Nos digamos Por eso En nombre De De mi compañera Elsa De bloque Y el mío Es que proponemos Y está A disposición De cualquiera El porqué Nosotros Tomamos Esta tarifa De 10 con 40 Como una salida Media alternativa Para que las empresas No se queden Sin un ajuste Para que los trabajadores Pagan un precio Razonable Y para que la política Haga lo que tiene que hacer Solucionar los problemas De la gente Muchas gracias Muchas gracias Concejal Concejal Gaitán Tiene la palabra La concejal Cora Gracias Señora Presidenta Para pedir la votación Y para aclarar Desde nuestro lugar Si bien nosotros Tenemos un proyecto Que no contó Con los votos También es cierto Que hemos aportado Al trabajo Y a la información En este otro proyecto Y que Este proyecto Implica un aumento De no más Del 20% Del boleto actual Y que en ese sentido Como bloque Para que no haya Malos entendidos De que este es un bloque Irresponsable O que no pone O pone palos en la rueda Nosotros acompañaríamos Este proyecto Porque entendemos Claramente Que no tiene nada Que ver Con ese aumento Excesivo Del 70% Llevarlo a 13,50 Que propone El oficialismo Y claramente A nuestros compañeros No de bancada Pero si De este honorable cuerpo Como bloque Acompañaríamos El aumento A 10,40 Insisto Porque se basa En su articulado Haciendo un análisis De costa En el artículo 10 Y no en el 11 Que es el cual Fundamenta nuestra emergencia Gracias señora Presidenta Gracias concejal La concejal Suyani Pidió la palabra Si Yo necesito Hacer una consulta A ver si me podrían evacuar Cómo es el tema Del tratamiento Sobre tablas O si usted considera Que esta sesión Por ser especial Solamente Es por mayoría de votos Es una consulta Que necesito Que evacúen Pensé que la sabría Pero entendemos No, no, no Por eso tengo la duda Como es una sesión especial Con temario único Es estos dos No se puede pasar A la próxima sesión Porque si no No tendría razón De ser la discusión En esta Por eso no se da la tabla Y esa es la diferencia Entre la sesión especial Perfecto 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 Le hago una consulta Por eso es que votamos Hace un momentito Y esto es Lo que si ahora Correspondería No es entrar En la votación De este despacho Sino también fundar El otro despacho En minoría Porque este expediente Tiene dos despachos Por eso después Se va a someter A votación Tal cual se hizo Cuando hicimos La sesión especial De transporte Que no pasó A la sesión Del próximo día Sino que fue Una misma sesión Con distintas Suspensiones Y se votó eso En un despacho De mayoría Y en un despacho De minoría Es el mismo Tratamiento Que tuvo La que hoy Es la ordenanza No me acuerdo El nombre 92 50 43 Nosotros vamos A hacer una modificación Al despacho De minoría Después cuando llegue El momento Ahora están fundando Entonces el despacho De mayoría Después habrá Una modificación Concejal Cáceres Si usted quiere hablar Sobre el despacho De mayoría Fantástico Tiene la palabra Gracias señora presidenta La verdad que Adhiero plenamente A todos los conceptos Que manifestaba El concejal Gaitán Creo que Creo que es Adecuado El tono El objetivo De sus manifestaciones Que las comparto Plenamente Y que nos situemos Solamente En lo que En lo que piensa O en lo que sufre Un usuario Del transporte Que para eso Estamos hoy Y en mi primera Alocución Manifestaba De que De que uno No tiene claro Cuáles son los Fundamentos técnicos Por los cuales El oficialismo Llega Al número Que propone Y entendiendo De que este proyecto Que es un proyecto De la concejal Fadel Que sufrió Modificaciones En el tratamiento En la comisión De servicios públicos Tiene Un fundamento Que es Avalado Por el mismo Especialista En costo Del oficialismo Que yo vuelvo A reiterar Y entiendo También el punto De la concejal Suyani De que No es una actitud Demagógica Realmente Estamos preocupados Por lo que dictan Los pliegos Por lo que dicta Esa incongruencia Que manifiesta El artículo 10 Hablando De pasajeros Equivalente Y en el artículo Posterior En el 11 Habla de otra Fórmula Entonces Hay una cuestión Errónea Allí Que hay que Hay que salvar De hecho Yo vuelvo A reiterar Ahora que está presente El concejal González Él daba fe En la comisión De servicios públicos Aquí en la Antesala Del recinto De que el pliego Tenía errores De que ese Era uno De ellos Por avalando Las manifestaciones Del contador Samero Entonces Primero Este monto Este monto De 10 con 40 Es en base A la ecuación A la fórmula Del pasajero Equivalente Que Toma Una tarifa Media De 8 con 17 Que había estipulado Nuestro especialista En costo El contador Carlos Maisterrena Que también Está bajo Bajo El régimen De todas Las legislaciones Nacionales Que planteaba La concejal Suyani La única Diferencia Que hay Entre Samero Y Maisterrena Que Samero Habla sobre El ideal De cómo Debería Prestar El servicio A la empresa Y Maisterrena Se fija En datos Más reales De cómo Se presta El servicio Pero ambos Están bajo Las normativas Nacionales Para fijar Una tarifa Media Luego De la tarifa Media Se resuelve Depende En cada localidad Porque ahí Intervienen Los beneficios De cada localidad Se resuelve Una ecuación De cómo Se fija Esa tarifa Y ahí es donde Está el error Eso es lo que Queremos salvaguardar Eso es lo que Queríamos debatir Y vamos a acompañar Este proyecto Pero no No porque Planteábamos Un congelamiento Porque estamos Radicalizados En ser intransigentes Oposición Por oposición Misma Porque entendemos Que hay errores En el piego Que hay que salvaguardar Para poder Tener Las mejores herramientas Para llegar A un aumento Por eso vamos a acompañar Porque entendemos Que es la tarifa Que más sustento técnico Tiene De los dos proyectos En minoría De los dos despachos En mayoría En minoría Y de que nosotros Planteábamos Así que En ese sentido Con los compañeros De bloque Vamos a acompañar Gracias señor presidente Muchas gracias Concejal Cáceres Tiene la palabra Por el despacho De minoría Concejal Suyani Va a hablar usted Tiene la palabra Perfecto No, nosotros vamos A presentar A ver, disculpe Concejal Suyani El concejal Gaitán La concejal Suyani Va a ser Va a fundar El despacho de minoría Y después De fundar El despacho de minoría Se va a leer Por secretaría El despacho de mayoría Se levantará Se servirán votar Los concejales Despacho de minoría Si el despacho de mayoría Tuviera los votos No entramos Al despacho de minoría Por exclusión ¿No? Concejal Suyani Tiene la palabra Sí, claramente El marco regulatorio Dice En complemento Con la ordenanza Que dispone La confección De los pliegos Claramente dice Cuál es la metodología Que se debe seguir Para la determinación De la tarifa Y cuáles son Todos los costos Operacionales De capital De administración Tributario Y demás Que se deben seguir Por eso Dentro del órgano De monitoreo Y control Se hizo Rubro por rubro De los que determina Fijándose una tarifa técnica De 9.27 Esa es la tarifa técnica Que fue avalada Por tres especialistas En costos Dentro del SITU Que obtuvo Dictamen de mayoría Y fue con la cual Y fue con la cual El poder ejecutivo Fundó el proyecto Hasta ahí vamos Con el artículo 10 Del pliego Que me parece Que hay una confusión Que después lo podemos Debatir Están diciendo Que van a presentar Algunos proyectos De modificación Pero el artículo 11 Como lo dijo recién El concejal Debe aplicarse Sí o sí Que el artículo 11 Significa La cantidad De pasajeros Que tiene el sistema Por cada una De las categorías La ciudad de Paraná Tiene varias categorías De boleto Por lo cual Nos lleva A entender Inexorablemente La aplicación Del artículo 11 Del pliego De condiciones particulares Porque hay que hacer Una determinación De lo que son Los componentes De cada una De las categorías De boleto Para poder llegar Después a la conformación De la tarifa plana Independientemente De esto Nosotros estuvimos Trabajando Un proyecto Para poder Allornar también Algunas de las necesidades Que se plantearon Y al proyecto De minoría Le íbamos a agregar Algunas modificaciones No sé si quieren Que se lean O que se agreguen Y sean leídas Por Si usted puede Por favor Léalo Y después Pasamos a la secretaría Para que se Perfecto El artículo 1 Este proyecto Está firmado Por 8 concejales Donde En el artículo 1 Se aprueba La adecuación tarifaria De las diferentes categorías De boletos Del servicio De transporte urbano De pasajeros En colectivo De la ciudad de Paraná A partir del 1 de junio Del 2018 Y de acuerdo Con el siguiente detalle Que es el mismo Artículo 1 Que estaba establecido En el proyecto Elevado por el ejecutivo El artículo 2 Dispone Que los usuarios De la tarifa plana Abonarán Una suma De 12,40 Desde el 1 de junio Hasta el 30 de septiembre Y la suma restante Para cubrir El importe fijado En el artículo 1 Será subsidiada Por la municipalidad De Paraná En la suma De pesos 1,10 Por cada pasajero Transportado El artículo 3 Para la determinación Del monto Del pago Del subsidio Las empresas Concesionarias Deben presentar Los comprobantes Emitidos por el sistema Nacional SUBE De la cantidad De pasajero Transportado De la tarifa plana De cada mes Durante el plazo Previsto en el artículo 2 A partir de la presentación Del DEM En el término De 30 días corridos Deberá liquidar El subsidio Para abonar El importe Que resulte De cada mes El artículo 4 Se autoriza A la contaduría General Y organismos involucrados Para realizar La adecuación Presupuestaria Correspondiente Acorde a las disposiciones De la presente ordenanza El artículo 5 Aprueba La adecuación De tarifas De las diferentes Categorías De boleto De transporte urbano De pasajeros En colectivos De la ciudad De Paraná A partir del 1 de octubre Del 2018 Para atender Los ajustes salariales Que se aplican En virtud De las paritarias Nacionales En un 10% De las tarifas Fijadas En el artículo 1 Y de acuerdo Con el siguiente detalle En el boleto general En el boleto primario Secundario Terciario Obrero Jubilado Nocturno Importante Porque esto es parte De los consensos Que se deben lograr Es que disponga Que el DEM En resguardo De los intereses Municipales Y como previo A la promulgación Y aplicación De la dispuesta En la presente ordenanza Formalice Y suscriba Acta acuerdo Con las empresas Concesionarias A fin de que preste Conformidad A las presentes Disposiciones Renunciando a ejercer Cualquier acción legal En contra de la municipalidad Que pueda derivarse De las modificaciones De la metodología Adoptada en esta normativa Porque la tarifa Que se determinó Técnicamente Y a la cual Nosotros sostenemos Es de 17 con 17 Lo otro Era una tarifa Que el presidente Municipal Consideró Acorde A la situación Económica Que se está viviendo Entonces Esta tarifa Política Tiene una base Técnica De la cual Estamos apartándonos En pos Del beneficio De los ciudadanos Entonces Para cerrar Cualquier tipo De conflicto Legal Antes de Promulgar la ordenanza El presidente Municipal Deberá suscribir Este acta Acuerdo Gustavo Gustavo Vivi ¿No me podés pasar Para que Entra a secretaría? No sé si No quiero parafrasear Pero más o menos Entonces ¿Quería la aplicación Del artículo 11 No el artículo 10 Sin perjuicio De lo cual Serían 12 con 40 El precio? Perdón ¿Cómo? A los fines del cálculo De tarifa Ustedes proponen Mantenimiento Del artículo 11 Y no del 10 No, no, no Los dos artículos Son necesarios Para la conjugación Del costo total De la tarifa Uno es para el costo técnico Y el otro Es para llegar A evaluar El costo total Del sistema A través De la conformación De cada boleto No se puede aplicar El 10 Sin el 11 Es imposible Porque la composición De nuestro sistema Sabemos que tenemos Un porcentaje Determinado Para cada categoría Concejal Cáceres Tiene la palabra No, a ver Yo creo que Me gustaría que me lo explique Mejor la concejal Suyeni Porque Vamos a ver Si entendemos Concejal Suyeni Entendemos que la tarifa Que la tarifa Que la tarifa Técnica Que la tarifa Técnica Media Que el oficialismo Saca Es de 9 pesos Con 27 Según Las normativas Vigentes Nacionales Que se realizan Según Los costos Que tiene la empresa Para prestar el servicio Y en esos mismos Costos También los beneficios Determinaron Una tarifa técnica De 9 con 27 De allí Cada localidad Depende De los beneficios Que tiene Hace Una fórmula Que en el artículo 10 Habla De pasajero Equivalente Y en el artículo 11 La fórmula Es solamente Dividir la tarifa Media La tarifa técnica Media Por el universo De pasajeros Que pagan El total De la tarifa Plana Es decir Que el equivalente De lo que pagan Aquellos usuarios Con beneficio No está en la fórmula Es decir Que no podemos Hablar de pasajero Equivalente Cuando en la fórmula Esos equivalentes De esos beneficios No están Esto es Lo que el contador Samero Decía No lo decimos Nosotros No lo decimos La oposición Lo decía El contador Que el oficialismo Propuso Que es incongruente Que hay incompatibilidad Y vuelvo a reiterar Y que por favor Me lo certifique El concejal González Que manifestó Que esto era así De hecho Creo que están grabadas Las comisiones De servicio público Donde el concejal González Manifestó Que había errores En el pliego De que trabajáramos Para modificarlo Y creo Que ahí está El inconveniente Ahí está Lo que nosotros Queremos saldar Después debatimos El aumento Que seguramente Nosotros no somos Irresponsables Para saber Que la empresa Tiene mayores costos Que le subió el gas hoy El tema Que si convalidamos Esta ecuación Aún así Somos pasibles De que nos presente Una demanda Porque la tarifa Técnica En base A esta ecuación Es 17 con 17 Es decir Que tampoco Saldamos la cuestión Judicial Entonces Creo Que hay una equivocación Y creo Que hay que clarificarla Porque si no Porque si no Estamos convalidando Un accionar De una metodología Que es errónea Y que le da Mayores ganancias A la empresa Eso es lo que Nosotros Manifestamos Y esta cuestión Era la que decía Nuestro especialista En costo Que luego Avaló El contador Samero Entonces No es ni más Ni menos Que esta cuestión Y punto Y aparte Para una cuestión Que me parece Totalmente lamentable Que ya es una práctica Recurrente en su accionar De decir una cosa Y hacer otra Porque todos los concejales Aquí somos testigos Que la concejal Octava Esa que va a acompañar Dijo que jamás Iba a apoyar Un aumento mayor A 11 pesos con 50 Gracias Espera Concejal Dos cosas Primero Si eso lo acompañan Como proyecto No se puede presentar Se puede presentar Como un Estoy claro No lo puede presentar Como proyecto Porque no lo es Para que sea claro Y para frasear Y clarificar Lo que dice acá Es Para nosotros No tiene El concejal Fadel Para nosotros Este proyecto Esta idea Que se está presentando Acá Institucionalmente Más allá de que se vote Va a ser Leído el artículo Primero Y usted propondrá Las modificaciones Por cada uno Porque no tiene despacho Y para clarificar Yo ahí lo pasé Como para que sepan Que van a votar Dice Artículo 1 13 con 50 Se mantiene El proyecto De la minoría Artículo 2 Desde el primero De junio 12 con 40 Pero no es que se baja La Muni subsidiaría El 1 con 40 Diferencias Y desde el primero De octubre 14 con 85 O sea Es completamente Diferente Al proyecto Originario Hay una modificación Sustancial Arranca en 13 con 50 Y pasa a 14 con 85 Se entiende la diferencia Nada que ver con los 10 con 40 Sostenidos que proponía El proyecto de la mayoría O los 13 con 50 Sostenidos que proyectaba El despacho de minoría Se entiende la diferencia Bueno Esto es Les permito fundar Les permito fundar Pero tienen que votar Entro después a votar El despacho de mayoría Si el despacho de mayoría De 10 con 40 No tuviera mayoría Pasaríamos a Arguer el despacho de minoría Que solamente tiene 3 artículos De los cuales Como el suyo Que está presentando Ahora tiene 6 Debería ir introduciendo Y mechando cada uno Para que se vote Y se lea Claro Por articulado Ese articulado Si usted tuviera una copia Concejal Le pido Que nos dé una copia Para tenerlo acá arriba Y usted lo vaya leyendo Para que Diario Siactas Vaya grabándolo Para el caso De que el primer proyecto No tuviera mayoría ¿Se entiende la organización? Bueno Concejal Ríos Tiene la palabra Concejal Disculpeme Concejal Gainza ¿Podría subir un momentito? Yo la verdad Señora Presidenta Que me sorprenden Algunas cuestiones Yo recuerdo Haber participado Del órgano de control Y monitoreo Del CITU Cuando Aquel requerimiento De las empresas Sobre La cobertura Con subsidios Del municipio Para cubrir El desvasaje De los subsidios nacionales Recuerdo En ese momento Inclusive La valoración Que hicieron Los distintos técnicos Donde En realidad De acuerdo A las normativas vigentes Los costos Del transporte Deberían cubrirse Fundamentalmente Con la tarifa Y no con subsidios Y ahora Llamativamente Veo aquí Que En el artículo 2 Se establece Que El municipio De Paraná Va a tener Que abonar A las empresas En desvasaje Por ese incremento Un peso Con 10 centavos Si a esto Lo multiplicamos Por Los 27 Los 27 millones De usuarios Del sistema Nos está dando 29 millones De pesos Son 4 meses Tarifa plana Un peso ¿Cuánto es? Ahora Si lo haces Para incrementar La tarifa plana La verdad Que me Ahora Si quería Yo he ido A la escuela No sé Por favor Maldéamos una mal orden Si consejal Ríos Esa era su consulta No, no, no Mi consulta Tiene que ver Con que Vamos a subsidiar La diferencia De costos Para cumplir Un requerimiento De las empresas Con lo recaudado De rentas generales Que van a abonar Todos los ciudadanos De Paraná Esa es mi pregunta Señor Presidente Nada más Gracias consejal Ríos Concejal Subiani Tiene la palabra Sí, primero Para hacer una aclaración La tarifa técnica No fue utilizado El pasajero equivalente Entonces Si la fórmula De cálculo La variamos Para que nos dé Un costo menor Obviamente Si el pasajero El equivalente Lo tomamos en el 10 Y después para el 11 Lo sacamos Entonces vamos a llegar A los resultados Que queremos llegar Siempre con una tarifa Que no corresponde El 927 Que fue la tarifa técnica No tenía contemplado El pasajero equivalente Entonces Difícilmente Sea válida Una tarifa Con En la plana Aplicando El pasajero equivalente En segundo término Claramente Creo que Lo que molesta acá Es que haya Una atenta escucha Del presidente municipal Hacia las necesidades De los paranaenses Y por lo cual Decide Acompañar El subsidio De la tarifa Por el término De cuatro meses Estamos hablando De cuatro meses Donde los pasajeros De tarifa plana Van a tener Acompañamiento De un peso 10 Sobre la tarifa De ninguna manera Son 29 millones Es un cálculo Que creo que lo agarró Al proyecto Recién lo agarró En frío Y por ahí No lo pensó Hay menos de Hay cerca de un millón De usuarios De pasajeros De tarifa plana Por mes Multiplicado Por los cuatro meses Entonces sería Sería una erogación Que es para Acompañar Acompañar A los paranaenses Para que el incremento No sea tan fuerte De entrada Y después El 10% Simplemente Es para paritarias Un proyecto Que el despacho De mayoría No tuvo Nosotros tenemos Que contemplar Porque estamos obligados Por el artículo Uno Del marco regulatorio Atender Todas las leyes Nacionales Que se dicten En materia de transporte Y una paritaria nacional Donde hay que atender Lo que se determina Que es un peso Más 50 centavos Y 50 centavos Que deben ser incorporados Para que los trabajadores De UTA Cobren a partir Del mes de abril Nosotros acá Estamos haciendo Una integración De esa paritaria Recién en el mes de octubre Recién en el mes de octubre Todas las tarifas De las ciudades De las distintas ciudades Del país Ya tienen incluido Un peso Desde el mes de abril ¿Por qué? Porque así lo determinó El gobierno nacional Con el sector Entonces Estamos cumpliendo A esos requerimientos Por eso el incremento Del 10% Que no es tarifa No es ganancia empresaria Simplemente es paritaria nacional Yo creo que La paritaria nacional No está discutida por nadie No creo que ningún trabajador Sea merecedor De que dejemos Sin contemplar Las obligaciones Que correspondan Gracias Concejal Zudani Y Concejal Cáceres Tiene la palabra No Brevemente 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 Presidenta Creo que Brevemente Y continuando Con Continuando con La cuestión técnica Y en esto La verdad que Que Tengo enormes diferencias En muchas cuestiones Y en estas también Pero tengo que reconocer Tengo que reconocer La capacidad Del concejal Gainza Y que Y realmente Para que Para que No Pero una cuestión técnica Porque la concejal En el estudio De lo que estamos Charlando aquí La concejal Zudani Manifiesta Que En la evaluación De la tarifa Técnica Media No se tuvo En cuenta Al pasajero Equivalente Y hay un error Garrafal Porque en la tarifa Media No se tiene en cuenta Los beneficios Se tiene en cuenta Los costos Que tiene la empresa Y dentro de los mismos Costos también La ganancia De la empresa Y luego que se fija Una tarifa media Ahí Recién En la ecuación Que cada municipio Que cada localidad Hace del boleto Se tiene en cuenta Los beneficios Y las equivalencias Del costo De cada boleto Es decir Que en ningún momento En la tarifa media Se puede utilizar Cuestiones De los pasajeros Porque no se sabe Porque esa fórmula Se usa Ese decreto nacional El 270 Se usa Para regir En todos los municipios En toda la localidad Hay un error erróneo Que me parece Que en ese sentido Ahí va A lo del concejal Ganza Que nos desazna Esa duda De que si realmente Están equivocados En manifestar De que llegan A una tarifa Técnica media Porque no se tuvo En cuenta El pasajero Equivalente Cosa que no es así Cosa que también Se le preguntó A los especialistas En costo Que respondieron A esta cuestión Así que me parece Que hay un error Y si la concejal Suyani Tiene la equivocación Al respecto Me parece Que todo lo que Está defendiendo Lo estaba defendiendo Sobre la base De una cuestión errónea Sí concejal Sosa Tiene la palabra Gracias señora Presidenta En principio Creo que Se dilataría La cuestión Si nosotros Comenzamos A discutir Y analizar La parte técnica De cómo Llegamos Al precio Del boleto Que más allá De las idas y venidas Cada uno Tiene su fundamento Para hacerlo Lo que sí creo Y quiero cerrar Porque uno entiende Si en verdad No queremos encontrarnos Cada vez que hace Un aumento de boleto Por lo menos En lo que teña El Consejo Liberante En esta situación Y queremos hacer Las cosas en serio Tenemos que reformular Y modificar El artículo 52 Y algunos otros puntos Del pliego de condiciones En principio Si queremos hacer Las cosas en serio Si no Vamos a seguir En esta temática Por el otro lado Por el otro lado Arrancamos entonces Quiero entender La de una tarifa De 13,50 Del Poder Ejecutivo Que Ese va A 12,40 Con un peso Con 10 De diferencia Pero Escúcheme Nosotros somos Los que hacemos Demagogia El peso con 10 Lo pagan los vecinos ¿Qué lo va a pagar El Estado Municipal? Lo paga el vecino Con las tasas Ese subsidio Lo paga la gente A ver si nos ponemos De acuerdo Si ustedes se quejan De que nosotros Hacemos demagogia Silencio por favor Cambiemos Silencio Cambiemos El peso con 50 Lo paga la gente Silencio por favor Hagamos el bien De cambiar Si las cosas Estaban mal hechas Silencio Se incorpora Un artículo más Que lleva Ya una modificación Que no estaba Una modificación Una modificación Que no estaba Que es Que cada vecino De Paraná Después de octubre Va a pagar 14 con 85 Los cuatro pasajes Diarios 14 con 85 Hoy La propuesta Son 13 con 50 Hay un despacho De minoría Que expone A 12 con 40 No perdón 10 con 40 Y estas son Las dos cosas Que vamos a votar Y saben que Entiendo Y vamos a cerrar A la larga De la corta Lo que importa Son los números En este momento Hay un proyecto De mayoría Que quiere llevar El boleto A 10 pesos Con 40 Ese proyecto De mayoría Tiene Sale De comisión Con el aval De cuatro miembros Sosa Cora Gaitán Y Salazar Hay un proyecto De minoría Que hoy se va A reformular Firmado por los concejales Suyani Y Gainza Que lleva El boleto A 13 con 50 Y después Sube En octubre A 14 con 85 Esos son Los que vamos A votar Ahora Por favor Más allá De las hinchadas Eso es La base De la cuestión Más allá De los artículos Y todo ¿Sí? Por secretaría Por secretaría Se va a leer Se va a leer El despacho De El despacho De Sí, poseeme Por favor Daniel ¿Me puedes pasar El proyecto? Por Pro secretaría Se va a leer Pero les pido Por favor Señores concejales Señores concejales Voy a poner En consideración Del cuerpo En general Voy a poner Voy a poner El proyecto En general A consideración Después pasamos A ponerlo En particular Donde van a incorporarse Los despachos ¿Sí? Habilitando La consideración En general Solamente necesitamos Mayoría de votos Se pone En consideración Del cuerpo En general El proyecto De ordenanza En general Después voy A los dos despachos No, 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 no No, no, no Que se entienda Yo voy a poner A consideración En general El proyecto Después hay dos despachos Con montos Diferentes Pero el proyecto Concejales Hay dos proyectos Uno que pedía El congelamiento Y otro La adecuación De las tarifas Ya uno salió Ahora vamos a tener Este proyecto Que adecua Se va a votar En general Y después Votaremos En particular Cuál es el monto Si es uno O el otro Pero necesito Que ustedes Me habilitan A entrar A discutir Si van a modificar Van a adecuar O no ¿Se entiende? Después ¿Se entiende Lo que vamos a votar ahora? Bueno Se pone en consideración En cuerpo Del cuerpo En general El proyecto Expediente En general 309 El general Si ninguno De los despachos Si van a votar Se aprueba por Dos Cuatro Seis Ocho Mayoría Ahora sí Vamos a ver El despacho De la mayoría Se pone en consideración Del cuerpo El despacho De mayoría Del expediente Por favor Si van a votar El despacho De la mayoría No importa Usted puede votar Se aprueba No, perdón Tiene siete No pasa Se pone en consideración Del cuerpo El despacho A ver si les parece bien El despacho De minoría Con las modificaciones Que introduzco La concejal Suyani En este Que tiene Uno Que tiene Ocho artículos Si Que arranca Con este Artículo A 13 Con 50 Como primer Artículo Si Después lo voy a someter En particular Para leer a cada uno Se pone en consideración Del cuerpo El proyecto El despacho De minoría Modificado por la concejal Suyani En este momento Se aprueba Ahora vamos a poner A someter Al cuerpo En particular Le pido por Pro secretaría Este despacho Se lea Voy a hacerlo Por artículo Despacho Artículo primero Propuesto por La concejal Suyani Aprobar la adecuación De tarifa En las diferentes Categorías De boletos Del transporte Urbano De pasajeros Y colectivos De la ciudad De Paraná A propuesta Por el departamento Ejecutivo municipal A partir De primero de junio 2018 Y de acuerdo Con el siguiente detalle Boleto general Pesos 13,50 Boleto primario Pesos 1,35 Boleto secundario Pesos 3,38 Boleto terciario Y universitario Pesos 4,05 Boleto obrero Pesos 8,78 Boleto jubilado Pesos 6,07 Boleto nocturno Boleto nocturno Pesos 17,50 El boleto nocturno Comenzará a regir A partir Que se implemente El servicio Del nuevo sistema De líneas nocturnas Norte y sur Dentro de la ciudad De Paraná Boleto franja horaria Pesos 10,80 Se aplica únicamente En la franja horaria De 8,30 A 11,30 Hora Para la categoría De boleto general Comenzando a regir Una vez implementado El sistema de líneas Del plan de implementación Del sistema integrado Del transporte urbano De la ciudad de Paraná Boleto combinado Abona tarefa general En la línea Del sistema urbano De Paraná Dentro de 60 minutos Que emitió El pasaje Del primer viaje Comenzando a regir Una vez implementado El sistema de líneas Del plan de implementación Del sistema integrado Del transporte urbano De la ciudad de Paraná Artículo primero Se pone en consideración Del cuerpo El artículo primero Si iban a votar Señores concejales 5 Se aprueba Artículo segundo Por favor silencio Artículo segundo Dispónese que los usuarios Dispónese que los usuarios De la tarifa plana Abonará la suma De pesos 12,40 Desde el 1 de junio De 2018 Al 30 de septiembre De 2018 Y la suma restante Para cubrir El importe fijado En el artículo primero Será subsidiada Por la municipalidad De Paraná En los pesos 1,10 centavos Por cada pasajero Transportado Se pone en consideración Del cuerpo El artículo segundo Se aprueba Por mayoría Artículo tercero Para la determinación Del monto Del monto Del pago Del pago Del subsidio Las empresas Concesionarias Deberán presentar Los comprobantes Emitidos Al sistema Nacional SUBE De la cantidad De pasajeros Transportados De tarifa Plana En cada mes Durante el plazo Previsto En el artículo Segundo A partir de Dicha presentación El departamento Ejecutivo Municipal En el término De 30 días Corridos Liquidar El subsidio Para abonear El importe Que resulte En cada mes Artículo Tercero Artículo Tercero Se pone en consideración Del cuerpo El artículo Tercero Se aprueba Por mayoría Artículo Artículo Cuarto Autorícese A la contaduría General Y organismos Involucrados Para realizar La adecuación Presupuestaria Correspondiente Acorde A las disposiciones De la presente Ordenanza Se pone en consideración Se pone en consideración Del cuerpo El artículo Cuarto Se aprueba Por mayoría Artículo Quinto Aprobar La adecuación De tarifa En las diferentes Categorías De boletos Del servicio Por favor Silencio De transporte Urbano De pasajeros En colectivos De la ciudad De Paraná A partir Del 1º De octubre De 2018 Para atender Los ajustes Salariales Que se aplican En virtud De las paritarias Nacionales Con un 10% Esperen Por un momentito Por favor Silencio Hay gente Que va a pagar 14,85 El colectivo Y quiere saber Que es lo que van a votar Así que por favor Dejen que le lea Porque es una norma Y nadie se va a poder sacar De esto Por favor Repito el artículo Quinto Aprobar la adecuación De tarifa En las diferentes Categorías De boletos Del servicio Del transporte Urbano De pasajeros En colectivos De la ciudad De Paraná A partir De 1 de octubre De 2018 Para atender Los ajustes Salariales Que se aplican De virtud De las paritarias Nacionales En un 10% De las tarifas Fijadas En el artículo Primero Y de acuerdo Con el siguiente Detalle Boleto General Pesos 14,85 Boleto Primario Pesos 1,48 Boleto Secundario Pesos 3,72 Boleto Terciario Y Universitario Pesos 4,45 Boleto Obrero Pesos 9,66 Boleto Jubilado Pesos 6,68 Boleto Nocturno Pesos 19,25 Boleto Franjo Volaria Pesos 11,88 A consideración Del artículo V Se pone Consideración Del cuerpo Al artículo V Por favor Concejales Si va a Seotar Levanten Concejal Díaz Está acompañando Concejal Fadel Se aprueba Artículo Artículo Sexto Los beneficiarios Del boleto Primario Y secundario Seguirán gozando De los beneficios Dispuestos En el decreto 270 Barra 17 Debiendo Darse intervención A la Secretaría De Hacienda Para que realice La adecuación Del monto Asignado De conformidad Al artículo 11 De la ordenanza 9546 El ajuste Que se aplica Conforme A las condiciones Establecidas En el pliego De licitación Y el contrato De concesión A consideración Se pone A consideración Del cuerpo El artículo Sexto Sexto Consejal Fadel Por favor Se va a Se votar Más alto Se aprueba Artículo Séptimo Dispone Que el departamento Ejecutivo Municipal El resguardo De los intereses Municipales Y como previo A la promulgación Y aplicación Del impuesto En la presente Ordenanza Formalice Y suscriba Acta acuerdo Con las empresas Concesionarias A fin de que Presten conformidad A las presentes Disposiciones Renunciando A ejercer Cualquier acción Legal En contra De la municipalidad De Paraná Que pudiera Derivarse De las modificaciones De metodología Adoptada En esta normativa Se pone En consideración Del cuerpo El artículo Se aprueba Por mayoría Artículo Octavo De forma Prueba Todo Quiero manifestar Que Son 2 pesos Con 29 Por pasaje De colectivo Más Que lo que La contadora Salazar Especialista En costos Designada Por el intendente De Paraná Y que el contador Samero Especialista En costos Designado Por el bloque Cambiemos Ha propuesto Eso es lo que Se ha brotado Para que quede Bien en claro Queda por sancionada La ordenanza Que Adecúa La tarifa De transporte Urbano Pasajeros En la ciudad De Paraná Sin nada más Que decir Y siendo A las 2 de la tarde Se da por terminada La sesión Muchas gracias Gracias